Ay, ya está, me pidió, no, 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 gracias que no. De hecho estaba entrando en el Slack para ver qué onda, dije, tal vez me están hablando en el Slack y yo no entro y dije, será un link especial o algo por el estilo. Okidoki, se van entrando, hola, muy buenas tardes, esto es una prueba de audio, el, el, pa, 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 hola, hola, bueno, vamos a esperar cinco minutos y comenzamos, ¿te parece? Me parece muy bien. ¿Cómo andan? Ya vi como que muchas felicidades, vi esa imagen de que son así top 10 de los. Sí, este, ayer anunciaron el top de Open Hardware en el mundo y ahí estamos en top, ahí estamos. De Aguascalientes, chasca, chasca pa'l mundo. Así es, ya nos falta hacer un batch de chascas y dominaríamos el mundo. Bastante bien, este, tenemos eso, tenemos el fin de mes evento, bueno, dentro de una semana. Tenemos el Open Hardware Month, que es evento para Open Hardware, este, con 10 charlas. Pues ahí también recibimos bastante patrocinio, hay algunos kits que estamos regalando. Entonces, pues, nos está viendo bien, viendo bien, la verdad, hasta eso hay bastante movimiento. Me da un gusto enorme ver como que están rompiendo. Entonces, y tratando de participar en los eventos también para que más gente conozca lo que andamos haciendo. Perfecto, si nos quieren ir prendiendo en el chat, desde donde se conectan y los podemos ir, los podemos ir hablando, podemos ir escribiendo. ¿Quieres que vaya compartiendo mi pantalla? Por favor. Bueno, también probar. Ah, bueno, dice que inhabilitaste la pantalla, entonces tienes que darme permiso. Ah, perdón, a ver, a ver. Toda. Ok, ya puedes. Desde Puebla, desde Nayarit, Don Saba, sí, ya es Don Saba, el señor Andrés Saba. Ah, voy a compartir acá primero. Ok. Ok. Ok, 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 muy bien, se están conectando. Bueno, recuerden que este de ayer lo vamos a grabar y lo vamos a subir al canal DSG, eventualmente al del COS. Y, bueno, sigamos diciendo desde donde nos ven. ¿Qué tal se ha pasado en el COS? Ya acabaron las charlas, luego viene nuestro sprint de contribución. Me encantaron las charlas del día de hoy, la de Chris de Buona, creo que fue una gran, gran, gran charla. Si no pudieron estar, ya la pueden ver la grabación. Chris de Buona es el jefe de Open Source de Google. Bueno, entonces, estuve en un Ask Me Anything. Saludos desde Guadalajara, Rosa, Alice. Me siento como en el radio, así. Muy bien. Voy a empezar a grabar en un segundo. ¿Tú me dices cuándo? Sí. Acá yo estoy escuchando. Si quieren hablar en cualquier momento, pueden alzar la manita y les podemos dar permiso para que puedan hablar y puedan abrir su micrófono. Bueno, y, bueno. Ok, ok. Voy a darle a grabar. Bienvenidos a este taller de la Cumbre de Contribuidores de Open Source Software 2020. El taller del día de hoy es de contribución a CircuitPython. CircuitPython es un lenguaje de programación para microcontroladores diseñado para simplicidad y accesibilidad. En este taller aprenderemos aspectos básicos sobre CircuitPython y cómo podemos contribuir al proyecto. Nuestros pendientes del día de hoy son Andrés Sabas y Eduardo Contreras. Bienvenidos y éxito. Gracias, gracias. Hola, bienvenidos. Como ya menciona, mi nombre es Andrés Sabas. En esta ocasión, bueno, no pudo acompañarme Eduardo porque tuvimos una reunión de emergencia. Pero voy a estar exponiéndoles este taller de contribución a CircuitPython. Antes de comenzar, pues bueno, voy a presentar un poco de lo que somos nosotros, de lo que hacemos. Yo soy actualmente el director de Electronic Ads. Electronic Ads es una empresa americana que se dedica al diseño de desarrollo de hardware y sistemas enviabidos. Principalmente hardware libre. Desarrollamos productos propios de electrónica y también desarrollamos soluciones personalizadas para empresas e instituciones o personas que requieren servicios de consultoría. Todo específicamente en la parte de hardware. Un poco sobre mí, para que igual me conozcan un poco. Soy el gastador de la industria electrónica de Aguascalientes. Soy de la carrera de ingeniería electrónica. Desde hace ocho años me dedico a la parte de la electrónica, sistemas enviabidos, mis controladores. He manejado mi controladores como desde ABR, PIX, tecnologías como Raspberry Pi, como Arduino, SP8266, SP32 y diversos sensores. Desde hace ocho años fundé un hacker space en Aguascalientes que se llama Inventor House, que es un espacio físico donde las personas se reúnen para hacer reuniones y meetups de programación, de hardware, asesorías, un co-working también para compartir espacio de trabajo. Y es una acción civil que se dedica también a promover la parte de las vocaciones científicas. Hace tres, cuatro años aproximadamente, también fundé, soy fundador de Electronic Ads, que es una empresa de hardware libre hecha en México, que principalmente lo que tratamos es de crear hardware para todas las personas de fácil acceso, crear una comunidad de hardware libre alrededor de Latinoamérica y México. Y pues bueno, principalmente es por lo que nosotros conocimos CircuitPython y por lo que lo utilizamos. Y muchos me consideran una persona irreverente y maker, que completamente siempre estoy haciendo cosas, me gustan hacer muchas cosas, sobre todo en la edad electrónica, y que bueno, puedes tener el control de lo que estás comprando, ¿no? Desde niño siempre fui de las personas que abrieron las televisiones para ver qué había adentro, las radios, aunque después no funcionaban, pero bueno, descubrí a qué había adentro. Me gustan mucho los juegos de mesa, ya más como hobbies, me gustan mucho los viajes, y dentro de los viajes me gusta mucho conocer la comida de los lugares que visito. Entonces me considero un food lover que siempre está buscando nuevos lugares donde comer, y bueno, siempre si en algún momento me llegan a encontrar físicamente, que espero sea pronto, si me invitan a comer, sería encantado. Y bueno, vamos a empezar sobre el temario, un poco más o menos de lo que vamos a ver en este taller. Vamos a ver una introducción a CircuitPython, que es CircuitPython, o donde nace, y toda esa parte. Seguramente en algún momento también vamos a ver la parte de CircuitPython contra MicroPython, que son dos frameworks muy similares, pero que tienen ciertas diferencias, y que bueno, nada más para que en el momento en que ustedes tal vez contribuyan, o que se encuentren documentación, o referencias, ese tipo de cosas, pues bueno, si se encuentran con MicroPython, ustedes sepan cuáles son las diferencias, y pues no vayan a confundir los frameworks, ¿no? ¿Cuáles son las herramientas necesarias para empezar a utilizar o contribuir a CircuitPython? Cómo crear su primer pull request, que es uno de los objetivos de este taller, que ustedes empiecen a contribuir, y que empiecen a hacer contribuciones a este proyecto. Y bueno, obviamente, cómo contribuir al proyecto, que básicamente hay varias formas. Una son desde las traducciones, o sea, aunque ustedes no sepan programar, ustedes pueden contribuir a este framework haciendo traducciones. Este framework, de hecho, se van a dar cuenta. Una de las principales características es que puedes hacer traducciones de los errores, o de los manuales, a diversos lenguajes. Entonces, esto pues ayuda mucho a la comunidad, sobre todo si contribuyes al español, o al inglés aparte. Pues bueno, eso es bastante ayuda, y no necesitas programar, simplemente hacer la traducción. Cómo ingresar nuevas tarjetas o boards, si tal vez tú tienes algún Arduino, o alguna tarjeta que hayas creado tú, o alguna tarjeta que hayas comprado, y que bueno, más adelante les voy a mostrar cuáles son compatibles, o pueden ser compatibles. Tú puedes hacer que esa tarjeta soporte CircuitPython, si no está disponible. También las bibliotecas, bibliotecas para agregar nuevos sensores, para hacer nuevas comunicaciones. Esto obviamente requiere un poquito más de programación, pero la ventaja es que bueno, si ya sabes programar en Python, va a ser relativamente muy fácil de utilizarlo. Hacer algunas mejoras o contribuciones para ciertas características que tú quisieras agregar, y obviamente también contribuyes con algunos bugs. Estas últimas, pues bueno, son contribuciones un poquito, que se requieren más conocimientos técnicos, pero pues no es posible tampoco realizarlo. Bueno, vamos a iniciar con la introducción al CircuitPython. Antes de eso vamos a ver las diferencias, vamos a ver primero MicroPython. MicroPython es un lenguaje de programación que nace antes que CircuitPython. CircuitPython es un form o una derivación de MicroPython, que básicamente MicroPython está basado en Python 3, que es lo que actualmente ya utilizamos para Python, ya dejamos Python 2 morir por fin. Este, que está optimizado principalmente para mi controladores. Este framework está principalmente enfocado para que tú lo puedas utilizar en el ejemplo más básico, si no sabes sobre electrónica, por ejemplo en un Arduino, no en un Arduino Uno, sino por ejemplo un Arduino MKR o de los nuevos que es el Portenta, que son mi controladores que tienen más memoria o más avanzados. Ya son mi controladores que utilizan procesadores ARM, por ejemplo. Pero en realidad pudieras usarlo en cualquier mi controlador o sistema embebido, desde módulos Wi-Fi y demás, ¿no? ¿Por qué nace este lenguaje? Bueno, la principal parte es que tiene características que son muy similares a Python. Entonces, si tú ya has programado en Python, utilizar MicroPython va a ser muy sencillo. También sabemos que la curva de aprendizaje de Python es relativamente más fácil o más sencilla que otros lenguajes de programación. Entonces, esto también fue una de las cosas que el creador de MicroPython consideró para hacer esta parte. Una de las cosas, bueno, es que aunque los microtores son muy pequeños, este MicroPython está considerado para ejecutarse dentro de muy poca memoria RAM relativamente. Después vamos a ver que, bueno, conforme vayamos agregando cosas, tal vez vas a necesitar más memoria, pero, bueno, eso ya específicamente de la aplicación que le quieras dar. Una de las posibles desventajas que, bueno, seguramente tal vez alguien les va a mencionar más adelante o si ustedes empiezan a programar con MicroPython o se empiezan a encontrar estas personas, hey, del mundo de la programación, obviamente siempre llegan las personas de este lenguaje es mejor y bla, 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 ¿no? Y en el mundo de la electrónica también hay esas personas. Obviamente siempre van a llegar que, bueno, MicroPython sigue la misma parte de Python que es un lenguaje interpretado, no es un lenguaje compilado. Entonces esto hace que en comparación a lenguajes como C o C++, que son normalmente los lenguajes en los que se programan microcontroladores, va a consumir más memoria. Sí, esto va a ser una de las desventajas, pero vamos a ver que hacer un lenguaje interpretado, básicamente no necesitas un compilador externo, sino que todo lo que tú programas en mi controlador, simplemente escribes un archivo .py en mi controlador y se empieza a ejecutar. Esto, pues bueno, brinda también ventajas a la hora de estar enseñando a alguien a programar, de que no tiene que instalar un compilador, de que no tiene que instalar ciertas cosas, o que el compilador no funciona. Entonces todo está allá adentro. Incluso, básicamente, puedes abrir un blog de notas, cambiarle el formato que sea .py, lo pones en tu controlador y funciona. Más adelante les voy a mostrar cómo hacerlo, claro. Bueno, después de ahí se deriva CircuitPython. CircuitPython hace un fork de MicroPython. ¿Por qué? Bueno, ahorita vamos a ver principalmente las diferencias. Este CircuitPython es soportado por Adafruit, que es una empresa de hardware libre, que, bueno, toma MicroPython y lo empieza a modificar para que soporte principalmente otros microcontroladores que MicroPython no soportaba. Principalmente ha tomado más fuerza que MicroPython relativamente, porque por la parte de que soporta más microcontroladores, de que relativamente tiene una mejor documentación y que, bueno, obviamente Adafruit, la empresa que le da soporte, es más popular, entonces le ha dado más fuerza, ha metido más difusión, incluso, bueno, más adelante vamos a ver que tienen una mascota, o sea, ha tomado bastante fuerza. Principalmente, tiene muchas características como MicroPython, igual, agrega soporte para bastante hardware. y, bueno, las principales diferencias, ¿cuáles son? CircuitPython, en comparación a MicroPython, soporta USB nativo. ¿Qué quiere decir esto? Que tú conectas tu dispositivo vía USB como un mouse, como un teclado y lo va a detectar inmediatamente, ¿no? Tienes que usar un convertidor USB serial o utilizar ciertas cosas raras para que puedas programarlo. En esta parte, quisiera hacer una pausa. Igual, si hay alguna duda, algún comentario en lo que estoy comentando, también pueden levantar la manita y lo puedes resolver sin problemas. Estoy tratando de hacerlo más completamente sencillo para que lo puedan entender, aunque no hayan nunca programado tal vez mi controlador o algo por el estilo que lo puedan entender. Entonces, también estoy abierto a que puedan preguntar. Bueno, la parte que les comentaba, admite ports. Los ports que son, son los microcontroladores que soportan CircuitPython. En MicroPython solamente soporta algunos microcontroladores. CircuitPython soporta una gama más amplia que, por ejemplo, aquí los menciona es un SAMD21, un SAMD51 que son módulos microcontroladores de Arduino. NRF5840 que es un módulo Bluetooth. SDX que son tarjetas más grandes. STM32 y otras que son las IMX que, por un ejemplo, son de las tarjetas que, bueno, los microcontroladores que traen, por ejemplo, ya una tarjeta portenta de Arduino que son microcontroladores que incluso ya pueden hacer Machine Learning o identificación de objetos, de imágenes, que ya traen un procesador Cortex-M7 o M4 que ya son pues bastante grandes. Entonces, esto es lo que ha permitido que tienes una gran variedad de tarjetas y microcontroladores que puedes hacer utilizar con Python. Incluso, bueno, más adelante vamos a ver, hay una versión que se llama Blinka que es una derivación de CircuitPython que tú puedes utilizar con tarjetas como, por ejemplo, como Raspberry Pi, como la BigGibone, como Jetson y todas las bibliotecas relativamente de CircuitPython pueden ejecutarse en estas en estas mini computadoras, ¿no? Entonces, es como en las partes. Los flotantes también como si los como si mal están habilitados para todas las compilaciones que es algo que en MicroPython no tienes que habilitarlo manualmente. Los mensajes de error se traducen a más de 10 idiomas que MicroPython no lo tiene, que es lo que les comentaba, ustedes pueden contribuir con traducciones y actualmente soporta más de 10 idiomas. No es compatible con la simulatividad dentro de Python, incluidas las interrupciones y los subprocesos. Estas son cosas un poquito más avanzadas, pero relativamente esto es para cosas muy específicas de alta velocidad, ¿no? Esto, pues bueno, no es compatible en esta parte y tenerlos en cuenta cuando tal vez estás haciendo ciertos procesos que requieren ser como muy en tiempo real, es como de las cosas que no se pueden hacer, ¿no? Pero ya es algo muy específico y la verdad ya bastante avanzado para para un proyecto. Y bueno, ¿cuáles son las herramientas que ustedes requieren para iniciar o comenzar a utilizar CircuitPython o a crear cosas con CircuitPython? Este es un, más o menos en general, ¿qué necesitamos? En la parte del software, necesitamos conceptos básicos de programación si vas a querer contribuir con algún script, con algún boot, con alguna solución. si vas a hacer traducciones, pues no, la verdad es que no es necesario, pero si ya vas a programar alguna tarjeta, si vas a programar alguna biblioteca o si vas a aportar alguna tarjeta también, ¿no? El uso de Git o un cliente de Git para poder contribuir vía GitHub o que está haciendo el repositorio de CircuitPython. vas a requerir Python porque requiere para en la parte de programación también, si estás programando también lo vas a necesitar porque requiere de Python 3. Make, todo esto son ya para programadores, o sea, gente que va a contribuir de manera de programación. Make, el repositorio de CircuitPython, clonarlo y si vas a programar nuevamente necesitarás Mac o Linux. La verdad es que yo nunca puedo compilarlo en Windows, por ahí está Silwin que te permite teóricamente portar la parte de Mail y algunas herramientas pero la verdad nunca terminé de instalarlo entonces lo más fácil es Mac o Linux entonces para para compilarlo un editor de código y si ya quieres contribuir a alguna tarjeta pues bueno necesitas un esquemático tu placa y un programador para poder hacerlo. Esto ya es como la parte más avanzada trataré de no irme tan avanzado sino la parte básica de las tarjetas. Bueno si tienes Linux o Mac lo más sencillo es utilizar y es que tienes que tener instalado Make GNURM Web el toolchain para compilarlo y Python 3. Del lado derecho pueden ver los los comandos que debes de ejecutar para poder compilar la primera vez que es básicamente git clone y clone es el repositorio entras a la carpeta de CircuitPython con C de CircuitPython hay una serie de submódulos o subrepositorios que se necesitan para poder compilar que es lo que hace la sincronización actualizas esos submódulos y entonces ejecutas el make guión c mpi cross y va a generar todos los elementos necesarios para poder utilizar CircuitPython una vez que termina eso haces una prueba de compilación básicamente lo haces con una tarjeta que en este caso la CircuitPython Express cuando le das make board eliges la tarjeta y va a compilar les dejo un link donde viene paso a paso y ahorita lo vamos a ver cuando termine la presentación paso a paso como se realiza la compilación lo voy a hacer yo también en mi computadora para que lo vean pero bueno el link está ahí disponible por si ustedes quieren ir introduciendo ir entrando va a estar ahí disponible entonces esa es la guía de cómo construir CircuitPython va a estar más detalles de esa parte pero principalmente se requiere esto un editor de código bueno en lo personal yo utilizo VisualCode ahora sí que bueno esto ya es cuestión de gustos en lo personal yo utilizo VisualCode porque pues tiene bastantes plugins soporta la parte de Python y bueno tiene el autocompletado y es gratuito ¿no? y es multiplataforma algo que también me gusta bastante que puedes instalarlo en Windows Mac y no hay problema pero la verdad es que hay otros editores que ustedes ya pudieran utilizar pero sí se necesita un editor de código para la parte de hacer las pruebas y ya estás programando sobre MicroPython hay un editor específico para Python y MicroPython que se llama MuEditor MuEditor es un creo que no puse el link ahí disculpen pero pueden buscarlo así como MuEditor es un ID muy sencillo que te va a permitir utilizarlo con MicroPython esto quiere decir que ahorita lo vamos a ver más adelante cuando lleguemos a la parte de las prácticas yo puedo ir programando directamente sobre ese editor y mi controlador va a poder ir haciendo los cambios directamente ya soporta directamente MicroPython ya está lo vas a poder hacer vas a poder ver el serial vas a poder hacer varias cosas y también es un editor que se puede utilizar con Python con Python normal común y corriente entonces es un relativamente buen editor para Python si quieren comenzar en esa parte y trae varias herramientas relativamente sencillas de utilizar entonces igual si quieren ya utilizarlo como Python este es un paso extra que solamente se queda para si ya tienes una tarjeta electrónica para poder incluir CircuitPython en tu tarjeta la manera relativamente más sencilla para que tú puedas actualizar a nuevas versiones de CircuitPython porque bueno van saliendo constantemente ahorita ya ahorita esa imagen aparece de CircuitPython versión 2.2 pero actualmente se encuentra ya en la versión 6 que está en beta si no recuerdo entonces hay veces que pues bueno tienes que ir actualizando para esto se instala un bootloader o un pequeño firmware internamente en la tarjeta que te permite hacer que tus tarjetas aparezcan como una memoria USB y tú solamente arrastras y sueltas los archivos a la tarjeta y se reprograma digo todos estos pasos los voy a mostrar yo más adelante ya cuando programamos una tarjeta para que lo vean y para que vean cómo contribuir al repositorio bueno como una visión general algunos ejemplos de los micontroladores que soporta esta tarjeta y un poco de que hacen cada uno de nuestros micontroladores por si alguno de ustedes tiene algún proyecto con micontroladores si quieren saber algunas tarjetas pues bueno el SAMD21 es uno de ellos este es un micontrolador de 32 bits ARM Cortex-M0 donde lo pueden encontrar en la familia de Arduino MKR que es de los más populares también lo pueden encontrar en tarjetas de Adafruit como la Circuit Preground lo pueden encontrar en tarjetas de Sparphone que son de los más populares en nuestras tarjetas de Electronic Ads lo tiene una tarjeta que se llama MiaMiau que es con la que voy a hacer precisamente las pruebas hoy y bueno ¿por qué está mi controlador? porque bueno es un procesador Cortex que es bastante rápido de 32 bits tiene bajo consumo y es ampliamente utilizado en la comunidad de hecho lo soporta también Arduino lo soporta CircuitPython hay por ahí otros frameworks de otros lenguajes incluso por ejemplo Roast y Go Tini Go Tini Tini Go que es una versión de Go para los controladores que también lo soportan entonces la verdad es que es un controlador muy 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 utilizado dentro de la comunidad y que bueno muchas de las tarjetas que tal vez ustedes tienen lo van a poder utilizar o lo tienen perdón el hermano mayor de este mi controlador es el SAMD51 básicamente es un mi controlador con en vez de un Cortex M0 es un Cortex M4 con mayor velocidad también es compatible con Arduino y básicamente lo que tiene es más velocidad más pines y básicamente haciendo una comparación relativamente es como el SAMD21 es como el reemplazo del Arduino Uno y el SAMD51 es como el reemplazo del Arduino Mega básicamente o sea tienes más pines más procesamiento y puedes ser un poquito más de cosas también soporta CircuitPython a la par el NRF52840 es un controlador Cortex M4 también tiene bastante memoria tiene un mega de flash de memoria trabaja 120 MHz tiene Bluetooth y Zigbee o sea si ustedes tienen alguna aplicación con Bluetooth como un wearable conectarse con celular este tipo de cosas este es un muy buen mi controlador y si lo quieren utilizar con CircuitPython está ideal incluso este mi controlador se está utilizando para Machine Learning en mi controladores por la memoria que tiene entonces igual van a encontrar algunos ejemplos con CircuitPython no sé si están haciendo Machine Learning pero en la parte de Arduino si están utilizándolo para Machine Learning entonces es un controlador bastante interesante y que relativamente no tiene un costo tan alto y bueno también lo pueden utilizar con CircuitPython ¿Qué tarjetas utilizan este chip dentro de la comunidad Maker? bueno está la NanoBLE33 y la NanoBLESense de Arduino está la FatherSense de Adafruit y también la FatherBLED de Adafruit también la FatherFund tiene algunas con este bien controlador y nosotros tenemos la BassBLED que también tiene este bien controlador son tarjetas que ustedes pueden encontrar que ya están ensambladas y que pueden utilizar este bien controlador para cosas un poquito ya más chonchas que tal vez quieran hacer está la familia de NXP la MIMX que son controladores que ya corren una velocidad de 500 MHz si dan cuenta no tienen tanta memoria porque relativamente tú puedes usar memorias externas para agregar tiene un bajo consumo ya estos corren en un procesador M7 y aparte de soportar la parte de CircuitPython también corren Zephyr que es otro framework no que yo sepa no hay actualmente un core de Arduino que soporte estos mis controladores pero bueno tienen algunos otros lenguajes opcionales para utilizarlo y CircuitPython es uno de ellos también los mis controladores STM32 del fabricante ST estos son mis controladores también M4 que normalmente son bastante conocidos dentro de la comunidad Maker tienen bastante memoria en comparación a otros y tienen bastantes funcionalidades que algunos otros fabricantes no proporcionan su esto portado por CircuitPython y hay un framework que se llama STMduino que es un port de Arduino que también pueden correr en STM32 en esta familia de controladores pueden encontrar principalmente tarjetas de ST que pueden encontrar que se llama Nucleo que son del fabricante Adafruit también tiene una tarjeta Fader de STM32 Arduino oficial no tiene tal cual según un recuerdo creo que tiene unas versiones antiguas pero no sé si las sigue fabricando pero son más o menos algunos de los ejemplos de STM32 en tarjetas como les comentaba anteriormente algo que tengo que mencionar en la parte de la memoria CircuitPython al ser un lenguaje interpretado va a consumir bastante memoria algunos de estos miccontroladores si ustedes quieren utilizar bastantes bibliotecas van a tener que expandir la memoria como lo hacen esto nuevamente normalmente en las tarjetas van a ver que van a agregar memorias de expansión que son memorias flash SPI que son memorias que se se unen a mi controlador y ahí van a poder ustedes instalar más bibliotecas hay tarjetas principalmente de Adafloid y de Sparkle que son los fabricantes principales que ya traen estas memorias como las van a identificar ustedes las tarjetas que traen así como Fader Lora Express o que diga Circuit Playground Express significa que tienen una memoria extra y que ustedes van a poder meter muchas más bibliotecas si la tarjeta no dice Express quiere decir que no tiene una memoria externa y la memoria va a estar limitada solamente a la tarjeta que están manejando o lo que trae el chip internamente entonces nada más tener eso en cuenta porque si bueno a veces ya cuando empieces a hacer proyectos un poquito más grandes pues vas a necesitar más bibliotecas o la biblioteca en sí pues al tener más control por ejemplo NFC GPS este Bluetooth toda esa parte pues bueno va a requerir más memoria estos son algunos ejemplos de memorias que se utilizan no voy a profundizar mucho en esta parte pero bueno esta es una por ejemplo que se utiliza y que van a poder ver como les comentaba bueno también está la parte de Blinka Blinka es básicamente relativamente un port para las mini computadoras que existen en el mercado que te permite correr circuit Python sobre estas tarjetas que son BigBone las Raspberry Pi la Jetson Nova incluso algunos que no son mini computadoras pueden correrlo porque básicamente este es un framework que te permite correr básicamente cualquier computadora las bibliotecas de CircuitPython pueden encontrarlo en circuitpython.rg y aún al Blinka y ahí van a ver todos los dispositivos que soporta esta parte en sí estos no son ni controladores son mini computadoras que ya corren un sistema operativo y que bueno lo que nos permiten es tener acceso a pines digitales para poder ser controlados creo que por acá tenemos una pregunta no sé si igual si quieran que la respondamos a este punto o la dejamos hasta el final Hola Andrés tenemos una pregunta ¿Por qué no usan Raspberry Pi? disculpa si es muy tonta mi pregunta pero digo no hay pregunta tonta y yo supongo que es ¿por qué no usan Raspberry Pi? Ok bueno no es una pregunta tonta para nada este sí de hecho Blinka se puede correr sobre el Raspberry Pi nada más que aquí en la foto no se alcanza a ver pero si tú entras a link circuitpython.rg diagonal Blinka vas a ver todas las versiones de Raspberry Pi disponibles la 1, 2, 3, 4 entonces nada más que tomé nada más una captura de pantalla de lo que aparece primero pero hay un montón de tarjetas más nada más que pues en la presentación no puedo alcanzar a verlas todas pero sí si se utiliza Raspberry Pi en este ejemplo no bueno el ejemplo que voy a dar no utilizo Raspberry Pi porque bueno para mí en mi controlador es muy sencillo más mucho más sencillo para mí programar mi controlador porque van a ver en que básicamente no lo conecto y va a aparecer en mi computadora y uno de los detalles con las minicomputadoras es que bueno tienes que a veces tener un monitor externo o conectarte vía SSH a la minicomputadora y para iniciar bueno si estás iniciando hay un poquito más de curva de aprendizaje porque bueno tienes que instalar el sistema operativo tienes que configurarlo y luego si bueno si tienes una pantalla pues bueno lo conectas pero si no tienes una pantalla tienes que conectarte vía SSH y luego ya entonces hacer la conexión a internet y luego clonar el repositorio y hacer como un poquito más de paso y ahorita se van a dar cuenta que yo nomás voy a conectar mi tarjeta va a aparecer como una memoria USB voy a reprogramar y voy a ir ejecutando los comandos y ya más que suficiente y lo está en mi computadora y puedo tomar los archivos ahí y copiar y pegarlos porque es otra cosa luego algunos comandos cuando lo tienes una Raspberry Pi externamente con otro monitor pues tienes que ir buscando los comandos para copiarlos y pegarlos que es lo más común o los tienes que ir transcribiendo a mano pero si Raspberry Pi está disponible nada más que para este taller no la voy a utilizar espero que haya quedado clara esa parte bueno vamos a ver algunos ejemplos de los dispositivos que actualmente ya existen con CircuitPython esto es para que bueno ustedes se den una idea aparte de de los microcontroladores de lo que hemos visto de donde más o menos pueden encontrar el CircuitPython que se está haciendo con CircuitPython hay muchos más ejemplos pero esto solamente es una parte para que ustedes si tal vez hay una aplicación en la que ustedes quieran utilizar el CircuitPython pues bueno se puede sin problemas bueno esta la voy a mencionar porque es una tarjeta que nosotros fabricamos y que es donde yo voy a hacer las pruebas esta es una Miao Miao básicamente Miao Miao es una tarjeta con sensores capacitivos en sus bigotes que es un gatito esos sensores capacitivos lo que hacen es hacer que casi cualquier objeto sea capacitivo que es esto que sea táctil como las pantallas de los celulares son pantallas capacitivas entonces esos bigotes se conectan por medio de caimanes a una manzana a una pintura a agua a un metal y entonces automáticamente eso se vuelve táctil entonces cuando tú lo tocas puedes activar ciertos como si el dispositivo emula un teclado entonces puedes utilizar las teclas de tu teclado pero vía táctil principalmente su aplicación es con niños niños de preescolar y de primaria principios de primaria para crear interfaces interactivas en que los niños controlen ciertos juegos o ciertas dinámicas o creen juegos con Scratch o con algún otro lenguaje de programación pero pues bueno no sea nada más como presionar la tecla sino que ellos toquen la pintura ellos toquen la manzana y pueden generar sonidos entonces se puede aplicarse a la clase de música a la clase de matemáticas diversas cosas pues bueno mea mea corre circuit python y puedes ejecutar Adafruit creó el H-Batch que es una consola para el aprendizaje de machine learning que principalmente tiene un sensor de sonido tiene un sensor de luz tiene por ahí creo que algunos sensores de temperatura y humedad y básicamente se dan cuenta parece como un pequeño game boy que también tienes una pantalla para mostrar ciertas cosas este es uno de los dispositivos que bueno de los primeros para la parte de machine learning que bueno está tomando mucha popularidad y soporta circuit python si no mal recuerdo creo que trae un SAMD51 que normalmente para machine learning en mi controlador se está utilizando procesadores M4 para arriba que son los que dan un poquito más de velocidad y tienen más memoria en la parte de los STM32 hay una una placa que se llama Blue Pill originalmente que es china que si alguno de ustedes tal vez ha visto placas STM son de las es una placa muy popular que se vende en China pero que lamentablemente también los fabricantes pues como que tienen bastante descuido y la placa siempre a veces tiene un defecto tienes que pontear algo o el circuito no estaba bien pues bueno en circuit python salió la black pill que es básicamente alguien dijo sabes que ya quiero tener esos errores de la blue pill voy a ponerme a sentar a hacerlo bien y sacó esta versión que incluso soporta circuit python y es una tarjeta de desarrollo y de las principales características por ejemplo es que ya utiliza un puerto USB-C que bueno ya son los puertos USB que más están utilizando los puertos USB que más están utilizando para el ejemplo de el MIM-X este es un FADER M7 1011 que este es un procesador M7 principalmente estos ya procesadores pues ya te dan una muy buena procesamiento ya pueden procesar imágenes en este momento y bueno viene este formato FADER que es un formato muy pequeño que trae un cargador de batería trae otra vez un puerto USB si se dan cuenta este trae una memoria pues una memoria flash para poder almacenar y pues bueno es una de las tarjetas que pueden utilizar nosotros también tenemos la BAS Wi-Fi que es una tarjeta electrónica para Wi-Fi o internet de las costas que tiene un SP32-S2 que es un modelo más reciente del SP32 que principalmente está enfocado para conexiones vía Wi-Fi desde hacer conexiones TCP IP MQTT todo lo que se refiere a la parte de conectarse a una API hacer consultas o incluso crear un pequeño servidor web lo puedes hacer y bueno esto también corre circuit Python en esta parte el OpenHardware Summit este es un BATCH los BATCH son básicamente cuando tú vas a un evento los carnets que te dan pues bueno en la parte electrónica hay BATCHs electrónicos que tú puedes llevar este es un BATCH que se iba a lanzar para la reunión del OpenHardware que es una reunión anual que se realiza sobre hardware libre y que bueno eventualmente se canceló pero bueno está abierto tú lo pudieras replicar en otro momento y que trae una pantalla trae unos sensores de colores y de movimiento trae un sensor de presión y temperatura trae una pantalla trae los botones y también soporta circuit Python en la parte nosotros también tenemos en la parte de LORA que es una tecnología para telecomunicaciones a larga distancia también está el UCB Stick que es un dispositivo con un SAM D21 que también soporta y puedes comunicarte con LORA puedes comunicarte LORA One vía circuit Python y bueno hay algunos otros dispositivos no es precisamente este que también pueden utilizar con GCM con Bluetooth como les había comentado en la parte de seguridad nosotros lanzamos el NFC CopyCAD que es básicamente el primer la primera herramienta de seguridad que soporta circuit Python es una herramienta de seguridad para hacer prueba en sistemas de pago para investigadores que se dedican a la parte de probar e investigar sobre seguridad principalmente en NFC y tarjetas de banda magnética este dispositivo puede emular tarjetas de banda magnética y puede emular o copiar dispositivos NFC y principalmente puede correr circuit Python también para poder ejecutar scripts de prueba testing open testing en tarjetas bueno en sistemas de seguridad bancario o de acceso y bueno este fue el primero que salió en cuanto a seguridad y es también de nosotros para la parte de Bluetooth como les comentaba con el NRF 5840 es un módulo Bluetooth esta es la que por ejemplo nosotros tenemos que la va pero hay otras tarjetas tal cual y pues bueno esta tarjeta principalmente para conexiones con Bluetooth con wearables con computadoras con tu celular hacer comunicaciones punto a punto con dispositivos Bluetooth que bueno la versión de Bluetooth que tiene este dispositivo incluso puede hacer la parte de tracking relativamente en zonas cerradas de otros dispositivos Bluetooth entonces pues bueno pueden utilizarlo para ese tipo de aplicaciones creo que por ahí hay una otra pregunta si quieren pasamos en este momento para si hay alguna otra pregunta y vamos a empezar para la parte de cómo construir el proyecto y vamos a empezar también con la parte de para después pasar con la parte de hacer ya la práctica ok tenemos tres preguntas cuatro tenemos voy a empezar la de Francisco es ¿qué libraries gráficas bajo licencia free open source utilizan en entornos embebidos por ejemplo Q2 etcétera ok hay una hay un port de Q2 de hecho para 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 la parte de gráficos y hay otra que no recuerdo exactamente el nombre igual si me mandas ya sea un correo o un tweet a mi cuenta te la paso que acaban de sacar que es creo que es graphic gl o algo así haciendo como referencia a gpl que acaban de sacar en c en c++ y bueno se volvió bastante popular porque manejan mucho la parte de los gráficos ada fruit tiene una que se llama ada fruit glx creo o gfx la verdad es que no recuerdo muy bien porque la verdad no me venía preparado pero más o menos son de las más populares obviamente también cada uno de los fabricantes ya sea microchip ya sea este st tienen algunas bibliotecas gráficas pero no siempre tienen licencias open source algunas tienen ya un poquito más cerradas pero de las que yo recuerdo que son más populares según yo hay una versión portada de Qt y algo así derivado y la de ada fruit es una también de las más populares en cuanto a gráficos perfecto tenemos julio nos pregunta hablando de las raspberry pi qué ventajas tendría usar circuit python con respecto a las librerías de python que te permite acceder a los pines de raspberry bueno una de las ventajas podría ser de utilizar blinka que es el port para raspberry pi es que tienes todas las bibliotecas de circuit python para que puedes controlar nfc gps este o algunos otros sensores hay un montón de hecho ahorita las vamos a ver todas las bueno la gran mayoría de las bibliotecas que existen para circuit python es que podrías básicamente nada más la tomas esa biblioteca y automáticamente la detectar obviamente yo sé que raspberry pi ya utiliza python directamente pero el detalle es que bueno tendrías que ir buscando relativamente la biblioteca para que un sensor o relativamente un sensor o un dispositivo tenga esa biblioteca este para python o tendrías que hacerla tú entonces es básicamente lo que tendrías de ventaja que todas las bibliotecas que ya corren en circuit python relativamente ya corren en raspberry pi y todos esos sensores que ya tienes ahí pues básicamente lo vas a poder hacer y bueno también la parte de que puedes una parte interesante es que la portabilidad de tu código teóricamente la verdad es que nunca lo he hecho podrías correr un mismo script en raspberry pi como en un encontrador de sam de 21 o en una mkr siempre y cuando considerando las limitantes de cada uno de los dispositivos y cada uno de los dispositivos pues bueno cuente con los periféricos o sea no vas a poder correr un ejemplo bluetooth en un dispositivo que no tiene bluetooth pero en cuanto a la lectura de sensores todo ese tipo de cosas el código debería de ser muy portable entonces tú podrías decir yo quiero que esto corra sobre una raspberry pi y va a correr quiero que corra sobre un mkr y va a correr y el código pues básicamente nada más lo portarías o sea lo copiarías y pegarías en otro dispositivo eso es lo que busca circuit python al tener toda esta gama perfecto nuestra siguiente pregunta es ¿qué se necesita saber para hacer machine learning en ¿a qué se necesita hacer machine learning o AI en un microcontrolador o en una placa con circuit python si usan las mismas librerías como tensorflow en un pi etcétera bueno en cuanto a la parte de circuit python la verdad no he manejado yo machine learning pero si quieren hacer machine learning en mi controlador es tensorflow tiene de hecho una versión que se llama tini tini ml de hecho en el repositorio oficial de tensorflow está donde toman la versión de tensorflow y la optimizan y bueno algunas funcionalidades no están disponibles para mis controladores porque pues tienen poca memoria pero pueden checarla en el repositorio oficial de tensorflow está en port y ahí pueden utilizar esa es una hay una biblioteca de arduino que también se llama tensorflow que es un port de la tensorflow para que corra sobre arduino hay un dispositivo bueno perdón hay una plataforma que se llama edge impulse que es yo considero lo más sencillo para hacer machine learning si no has entrado a profundidad si ya sabes sobre machine learning lo has hecho en otras partes la verdad es que yo creo que sobre tensorflow la verdad es más que suficiente y pues si ya manejas tensorflow va a ser relativamente muy cómodo hacerlo pero si quieres introducirte esa parte y no tienes como tanta experiencia y estás como experimentando con machine learning se llama edge impulse y de hecho eso lo que hace es que tú conectas a mi controlador lees el sensor del micrófono o lees el sensor de luz o lo que tú quieras aprender como a entrenar tu red neuronal y te hace un muestreo empiezas a hacer todos los muestreos él te hace un muestreo le das como ciertos valores para el muestreo para que haga la definición para que ponga el filtro no sé lo que tú quieras hacer te genera un código y lo metes en tu micrófono y empieza ya a hacer esa parte se llama edge impulse esa es la como de las más populares hay otro que se llama creo esta se me fue el nombre se llama cartesian o algo así es así la verdad no lo tengo en el cual que es muy similar pero la verdad es que yo no lo he usado en cuanto a conocimientos pues bueno ya sería más la parte de los mismos que para machine learning común y corriente o sea la parte de estadística la parte de manejo del lenguaje de programación la parte de bueno definir una red neuronal este este tipo de cosas ¿no? o sea pero en cuanto a los controladores de ahí más sería utilizar el framework adecuado y puedes seguir utilizando las mismas herramientas con las que tú generas tu modelo de entrenamiento ¿no? y ya nada más lo metes a mi controlador teniendo en cuenta las limitantes de mi controlador en cuanto a memoria ¿qué se está haciendo en los controladores? pues bueno reconocimiento de voz reconocimiento de colores reconocimiento de anomalías en vibraciones de motores en temperaturas que básicamente lo que hacen lo que está buscando el objetivo ahorita en este punto es que no tengas que conectar el sensor bueno tu mi controlador o sensor a la nube y que la nube haga el procesamiento sino que mi controlador tome pequeñas decisiones sin tener que estar utilizando la conexión y internet esa parte considera ciertas decisiones con base en la red de una arquitectura insertes y diga esto está mal se está saliendo el parámetro debo de notificar ¿no? o debo de modificar esto para intentar resolucionarlo no, no pude ok ahora sí mando llamar levanto una alerta o mando estos datos al servidor y entonces el servidor va a decir si es una alerta y corrígelo o apágalo entonces más o menos lo que está haciendo está limitado claro pero suena interesante lo que está haciendo si igual si están interesados un pequeño anuncio el 31 de octubre tenemos nosotros una charla sobre Open Hardware y van a hablar sobre Machine Learning en mis controladores pueden entrar a electronicad.com diagonal Open Hardware y ahí pueden ver las charlas que vamos a estar dando y una de ellas es sobre mis controladores sobre Machine Learning y mis controladores ok serían todas ¿verdad? tenemos un par de más si quieres las hacemos rápido para ya pasar a la parte de la carnita adelante ¿cómo se llamaba la placa para hacer Machine Learning? perdón se me pasó ah bueno hay varias pero está una que es la de la de Adafruit la H by H pero bueno si quieren hacer Machine Learning la verdad es que yo les recomiendo la que se llama Nanoblee 33 de Arduino yo la recomendaría Nanoblee 33 Arduino de hecho bueno voy a poner acá para que lo vean no perdón Nanoblee Sense Nanoblee Sense esta es la que yo considero ahorita que tiene más soporte tiene más comunidad soporta el Edge Impulse soporta TensorFlow tiene Bluetooth y tiene varios sensores tiene micrófono tiene acelerómetro giroscopio colores distancia entonces la verdad es que si quieren algo relativamente para iniciar de manera sencilla es esta si quieren si ya la verdad tienen un poco más de dominio sobre Machine Learning y sobre controladores hay una muy buena que es de Sparphone y específicamente está hecha para Machine Learning incluso más que la que les mostré nada más que aquí está está de hecho de Sparphone junto con junto con Google entonces bueno hay una serie ya que se llama Artemis la familia Artemis pero bueno este es un modelo que ya retiraron pero no si es que entre en Sparphone y también tiene micrófono tiene sensores toda esa parte y específicamente está hecho para Machine Learning es una colaboración de hecho dice Powered by TensorFlow pero si tener en cuenta que bueno esta no la van a poder utilizar todavía por ejemplo relativamente sencillo con uno ID y ese tipo de cosas este van a tener que utilizar un ID un poquito más avanzado pero la verdad es que bueno incluso ya tiene una cámara si se dan cuenta o sea es un procesador específicamente se llama Apollo 3 y es un chip específicamente para Machine Learning entonces esas son como las dos opciones que yo les recomendaría ahorita en este punto y ya si quieren también un poco experimentar la portenta H7 que es también de Arduino esta acaban de sacar bueno van a sacar está todavía en preventa el módulo de visión y Machine Learning lo acaban de anunciar creo que la semana pasada está en preventa y este ya es mi controlador que soporta MicroPython Arduino C y creo que la versión de Javascript para mis controladores mira aquí está la portenta Vision Shield que lo acaban de anunciar y este trae Ethernet trae sensores trae la visión y pues bueno ya pueden hacer visión con un controlador relativamente aquí se ven los ejemplos ya está como otra parte ya pones los filtros para detección de las imágenes toda esa onda pero ya es sobre un controlador esas son serían mis tres opciones si quieren hacer Machine Learning en controladores y que si quieren tener en cuenta ¿Existe algún repositorio de proyectos donde se utilice BAST Wi-Fi con CircuitPython? Sí hay bueno de hecho ahorita les voy a mostrar me voy a adelantar un poco pero nosotros tenemos un repositorio que se llama que está en GitHub está Electronic Arts y básicamente ahí están todas nuestras tarjetas si por ejemplo ponen VASBLE aquí está VASBLE y aquí están todos los necesarios para VASBLE aquí están todos nuestros repositorios son abiertos y pueden ver todos los dispositivos por acá está la NFC Copy o sea los repositorios son los que contribuimos van a ver que algunos son privados porque son proyectos que aún no están listos para ser públicos o sea tratamos de que estén lo más estable posible y que ya esté la tarjeta obviamente para venta pero una vez hecho eso se libera entonces hay bibliotecas para Arduino contribuimos algunas bibliotecas para Arduino tarjetas pero bueno eso ya lo veremos pero ahí lo pueden checar y por último que si puedes poner el link del evento Open Hardware que mencionabas ok la última es aquí está ElectronicCats aquí está se llama ElectronicCats.com diagonal Open Hardware Month de todos modos bueno nuestras redes sociales si nos buscan como ElectronicCats en Facebook en Twitter en Instagram ahí estamos publicando todo sobre el evento es el 31 y acá va a estar estos son uno de los ponentes por ahí va a estar David Cuartieres de Arduino que es de de Guatemala la idea es que el evento sean todas las personas de Latinoamérica y Dar es el que va a hablar de Machine Learning y Controladores él precisamente es entonces si están en Machine Learning pues ahí es pero va a haber gente de Bogotá va a haber gente de Venezuela de Argentina entonces es igual ok bueno entonces era la última ha hecho los anuncios también ¿Cómo contribuir al proyecto? ahora sí ¿no? bueno como les comentaba al inicio vamos a ver la parte de traducciones bibliotecas y ports esta serpiente que ven aquí se llama Blinka es la mascota de CircuitPython lo van a ver mucho cuando estén con CircuitPython incluso hay algunas playeras de CircuitPython hay algunos peluches entonces la comunidad la verdad es que se ha puesto muy activa y pues la verdad es que ha tomado bastante cariño al proyecto entonces hay este tipo como de detalles ¿no? pasos para contribuir bueno lo primero es seleccionar la contribución que ustedes desean hacer es importante saber ustedes cómo pueden contribuir como les comentaba aunque no sean un programador ustedes pueden realizar ciertas cosas para la comunidad desde traducciones desde mejoras en la documentación que son a veces mucho muy importantes también y que bueno por eso dejan de ser este irrelevantes ¿no? muchas veces cuando contribuimos a un repositorio pensamos que ah tenemos que hacer una gran contribución o un gran código y bueno precisamente para esto creo que es el congreso de contribuidores para mostrar que puedes contribuir de muchas formas y la comunidad obviamente te la va a agradecer en lo personal yo cuando inicié contribuyendo en CircuitPython mis primeras contribuciones fue en traducción fueron de las primeras traducciones a español que se hicieron del proyecto y la verdad es que así fue como me empecé a involucrar en el proyecto bueno algo muy curioso es que bueno nosotros conocimos CircuitPython hace como dos o tres años aproximadamente pero no habíamos hecho nada hasta que uno de mis socios Eduardo Vero Contreras que ha hecho el que iba a dar el taller también conmigo fue a Nueva York a la Maker Faire de Nueva York y conocimos al encargado del proyecto que es este San Juan nombre Tiu que si no recuerdo esto vamos a ver en GitHub y bueno él dijo de hecho en esa época las únicas tarjetas que estaban disponibles para programar con CircuitPython eran las de Adafruit la empresa que bueno soporta el proyecto y bueno platicando con él pues bueno dijo oigan es que nosotros queremos que más personas incluyan sus tarjetas para que bueno esto se haga pues más grande ¿no? y casualmente la primera tarjeta que se portó que no era oficial de Adafruit fue el Miao Miao y fue la primera y bueno fue mexicana de los otros y de ahí empezaron a agregarse más tarjetas ahorita ya hay un montón de tarjetas integradas pero bueno dentro de lo curioso fue eso ¿no? de ahí empezamos a contribuir con las tarjetas empezamos a contribuir con las traducciones y bueno tratar de mejorar la documentación van a ver que también hay otras formas de contribuir hay una página aparte del repositorio que se llama circuitpython.org que trata de hacer de la manera más sencilla que tú instales circuitpython en un sistema en cualquier tarjeta que tú quieras pues eso es la parte de la guía inicial en la que puedes contribuir puedes hacer test e integrar que esto obviamente requiere un poco más de conocimientos pero bueno para los que son ya tal vez programadores de otro tipo de tal vez de back-end front-end de desarrollo de DevOps pues aparte en los sistemas envebidos también hay test e integraciones entonces también se pueden hacer test programados para probar que ese código se puede ejecutar sobre un controlador y que no va a correr que no va a fallar entonces se prueben se corren pruebas anteriormente se corren sobre Travis ahorita por ejemplo se corren sobre GitHub Action y también se utilizan mis controladores y bueno vamos a ver también cómo pueden hacer un primer pull request con alguna contribución bueno lo primero es la parte de la documentación como les comentaba la primera bueno la página que les comentaba es hay un read docs de circuit python que es como que involucra cómo iniciar la documentación y estructura del proyecto así como las bibliotecas vamos a entrar a ese link primero para que lo puedan visualizar y este es bueno para quien ya seguramente ha entrado a otros proyectos open source pues bueno es una página que te permite crear documentación a partir de ciertos readmys y código entonces todo esto es la parte de documentación de circuit python que de hecho específicamente te dice como el diseño la arquitectura cómo portar tarjetas cómo iniciar las guías iniciales la bienvenida a circuit python los ejemplos de código cómo contribuir cuáles son los códigos de conducta tiene un código de conducta como contribuidor y como la comunidad y también ustedes pueden unirse a un discord a un chat de discord en el que también está la comunidad y bueno pueden chatear con los contribuidores bueno hay también una parte de branding de la parte de circuit python esto nació curiosamente porque en china trataron de robar la marca micro python trataron de registrarla entonces circuit python dijo como a veces no la quieren aplicar igual y entonces es como hay una parte de bueno el uso y el logo y cómo utilizar el logo el nombre y toda esa parte las diferencias con micro python que era algo de los que les mencioné las partes de cómo utilizar las partes del código la API los módulos la estructura el core cada una de estas partes pues bueno vienen especificadas en este manual y en el cuarto la cual ustedes también pueden contribuir de manera abierta ¿no? entonces bueno esta es una de las partes en las que pueden contribuir la siguiente es la parte de circuitpython.org esta es la página oficial de circuitpython donde se pueden descargar los binarios de las tarjetas aceptadas se puede hacer un pull request para contribuir a esta página básicamente esta página no sé que el link está mal perdón pero lo tengo acá esta página es la parte para tal vez las personas que tal vez quieren utilizar circuitpython pero entre un momento no saben que es github llegas a un github obviamente y si no eres programador pues ves esto y dices pues ¿qué onda? ¿no? o sea como la primera vez que tú te encuentras un repositorio dices pues ¿qué es esto? ¿no? o sea ¿dónde descargo las cosas? ¿dónde presiono? ¿dónde le doy click? pues bueno circuitpython.rg busca que esto sea para usuarios no tan avanzados sobre todo circuitpython lo van a ver que lo utilizan profesores pues niños o alumnos personas que estudian entonces pues bueno tratamos de que la curva de prensaje la parte de cómo llegan las personas pues sea más visualmente más agradable y que sea más fácil poder utilizarlo entonces se creó esta página donde pues explica qué es el proyecto qué es lo que tratan de hacer cuáles son las razones por las de utilizar circuitpython una introducción pues relativamente más sencilla para gente que no pues no sabe programar y que bueno muchas veces pues luego a veces creamos proyectos y pues solamente entre los programadores nos entendemos ¿no? y la gente más gente se que hace como de ah pues chido te cotorreo ¿no? entonces viene la parte de cómo iniciar tiene un montón de cómo iniciar que te va a mandar a la guía de inicio la parte de descargas que se me hacen muy interesante a mí que aquí están todas las tarjetas que oficialmente están soportadas en el repositorio hay un pequeño de fase entre algunas pero está en la mayoría entonces hay un buscador por ejemplo que yo puedo poner mia mia y ahí está mia mia ¿no? puedo poner la bus wifi y aquí está la wifi y aquí está otra bus que nosotros también fabricamos ¿no? bueno vamos a ver algunas otras está circuitpython está clue que es una versión modificada de microbit si lo han utilizado p-portal que es una pantalla básicamente por acá está el gran central que es un mi controlador como un orden omega pero con versión de SAM de 51 hay algunos módulos bluetooth algunas más pequeñas el p-gamer que está esboqueado para hacer videojuegos en micro python monsters mask que es para parte de artístico para la parte de las personas que luego estos ojos se pueden modificar y toda esa parte está por ejemplo particle que luego es un encontrador bastante popular entre la comunidad también que utiliza para entrar en las cosas también por acá vamos a ver está la nanoble 33 está p-ruller están varios ¿no? está por acá el age está la n-g-sicopy que la de nosotros está p-p-p-p-p-p-p-x que también es una versión para como videojuegos hay unas cosas como estas curiosas que es el mini-sum que es una versión del lego pero con un controlador y tú lo puedes involucrar en tus legos y prender los leds y hace como ciertas cosas está interesante pero por acá está Tromeo Bit que también es aparte está el openb-book que es un proyecto que está tratando de hacer un lector open source tipo como el kindle pero que sea completamente abierto y algo interesante de este proyecto es que por atrás, si se dan cuenta tiene un montón de texto, pero básicamente es explicando todo el proyecto y qué es cada uno de los componentes es algo muy curioso y está interesante bueno, aquí están otras de Sparrow les digo, hay bastantes, la verdad es que la lista ahorita ya es bastante grande este es otro de los otros que es Scornable de eventos por ejemplo, este es del Peacon de Cleveland del 2019 este es un Batch básicamente también por acá está el USB Stick de nosotros ¿cuál más están? hay varias cositas, algunas como desarrollo y otras como de Batch y toda esta parte por acá, están pantallas, yo les digo ya si quieren específico, pues bueno tendrían que ponerlo en el buscador y esto es como lo que están haciendo las personas por ejemplo, esta es la versión para el Black Live que sacó también es un Batch también entonces, esa es una y bueno, básicamente ¿qué es la ventaja que tiene esta tarjeta? bueno, que tú no tienes que compilar si quieres utilizarla en tu tarjeta tú no tienes que compilar el el firmware sino simplemente imaginemos vamos a entrar por ejemplo yo ahorita tengo aquí la entonces le doy click y entra esta página dentro de y me dice ok, istá hay una foto hay una descripción que normalmente tú lo colocas miamiamiamiamiamiamiamiamora es una tarjeta electrónica dónde la puedes comprar cómo puedes contribuir y bueno tú dices ¿sabes que yo quiero instalar CircuitPython en esta tarjeta? La forma difícil o la forma a mano, la de compilar, pues que tú tienes que clonar el repositorio, tienes que hacer mail, tienes que seleccionar la tarjeta y compilar. Pues no, aquí en esta parte es como de ok, tenemos la versión 5.3 que es la versión estable y que sabemos que está funcionando y tú nada más le das aquí descargar. Y si tú quieres una versión en español, aquí está en español. Entonces tu versión va a venir en español y la descargas. Pues que no, que soy chino. Ah, bueno, pues entonces en chino y la descargo. Por ejemplo, yo ahorita puedo darle aquí en español y de esto se descarga. ¿Sabes qué? Pues fíjate que vi que CircuitPython utiliza esta cierta función, pero solamente esta función está disponible en la más reciente, que es el release, Candidate Release, que es la versión 6. Ah, pues también puedes hacerlo, también puedes seleccionar. En este caso, para esta tarjeta, creo que no está disponible todavía. Ah, no, sí está disponible, perdón. Igual, ¿cómo lo quieres? ¿En español, en alemán, en coreano? Ah, pues bueno, igual lo quiero en español. Ok, entonces vas a descargar la versión release, Candidate, que obviamente sabemos que esta versión puede tener bugs, obviamente va a tener nuevas características, pero simplemente le das clic, se descarga y ya. No tuviste que compilar, no tuviste que descargar el repositorio, ni nada por el estilo. Si tu tarjeta es compatible, tú la compraste y ya decía que es soportado a CircuitPython, es lo único que tienes que hacer. Hasta este punto, bueno, esa sería la parte de la página, ¿no? Obviamente hay más cositas por acá, puedes descargar. Por ejemplo, el bootloader, este lo puedes actualizar, puede ser como ciertas cosas. En cuanto a las tarjetas. Ahorita yo les voy a mostrar cómo instalar este archivo, para que ya, por ejemplo, en mi tarjeta pueda tener CircuitPython. En la parte de las bibliotecas, bueno, aquí están las bibliotecas de CircuitPython, y aquí te dice, hay un bundle, donde ya están todas las bibliotecas, o la mayoría de las bibliotecas que soporta CircuitPython, para, y te dice para qué versiones, versiones 6, 5, si lo quieres construir, si quieres contribuir, y bueno, aquí te dice una serie de listas de bibliotecas, estas solamente son algunas. El proyecto, la verdad es que está bastante activo, una parte por la comunidad, y otra porque, bueno, hay un respaldo de una empresa que contribuye. Este es el principal contribuidor, Tannen, él es como el líder del proyecto, tal cual, que está siempre como muy atento a esa parte, y bueno, se dan cuenta, esta es la semana del 22, o sea, solamente esta semana hubo dos nuevas bibliotecas, y se actualizaron estas bibliotecas, ¿no? Entonces, la verdad es que la comunidad constantemente está construyendo, la verdad es un proyecto muy activo, y bueno, ustedes pueden ver también, por ejemplo, la página de Luris, y aquí van a ver, ahora sí, más o menos ya todas las bibliotecas que existen. Hace rato hablaban, creo que para gráficas, y aquí hay varias para gráficas, ¿no? Que son para Display, GFX, Cursor Control, Bitmap, Twitter Graphic, y los separa por cada uno, ¿no? LEDs, motores, Internet de las cosas, por aquí está Amazon, Azure, Google, para utilizar JSON, para utilizar MQTT, para hacer requests, para Bluetooth, toda la parte de BLE, para Lora, para criptografía, LRCA, para criptomódulos, toda esa parte, MIDI, audio, misceláneos, pues bueno, toda la parte ahí como de ciertas tarjetas, para LEDs, para displays, que son displays de colores, OLED, e-paper, que son las, papel digital, y bueno, relojes de tiempo real, y bueno, hay un montón, la verdad es que son bastantes, este, todas estas, entonces, esa es como la ventaja que podríamos tener en algún momento que mencionábamos. Voy a regresar a la página de CircuitPython, y bueno, para los que estaban mencionando lo de Raspberry Pi, en la sección de Blinka, están todas las tarjetas, mi computadoras, y dispositivos que pueden utilizar CircuitPython, que no son precisamente un mi controlador, aquí hay algunas, hasta aquí están las BigGon, ahorita vamos abajito, ahí está la Google Coral, vamos abajito, vamos a ver Raspberry Pi, aquí está la Jetson, las versiones de Jetson, y bueno, está la Onion, por acá están las Orange, que también son bastante populares dentro de la comunidad, aquí está Raspberry Pi 1, la 2, la B+, la B, o sea, todas, 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 todas están, si se dan cuenta. Creo que aquí lo único que faltaría, y eso porque, bueno, acaba de salir, o se va a lanzar, es el módulo 4 que acaba de salir, ¿no? Pero pues de ahí más, todos están los Raspberries. Entonces, sí, es compatible, y bueno, igual, si entran, les va a decir aquí las instrucciones, básicamente, si ustedes se van a instrucciones, y hay un sistema de aprendizaje, donde les va a decir, bueno, tienes que descargarlo, tienes que hacer la actualización, instalar esta parte, y paso a paso les va a ir guiando cómo hacerlo. Estas guías, por ejemplo, ustedes pueden solicitar que puedan traducirlas al español. Hay una comunidad en Puerto Rico, que se está encargando de traducir las guías de CircuitPython, del sistema de aprendizaje de Adafruit, al español. Ustedes, por ejemplo, hay una oportunidad en la que ustedes pueden contribuir si ustedes quieren. Bueno, esta es la parte, veo que no hay más preguntas, voy a seguir de corrido. Bueno, esta es la parte, como las áreas principales, y bueno, obviamente, está el repositorio de CircuitPython, que es la parte principal donde podemos contribuir con CircuitPython. Voy a mostrarles cómo pueden contribuir, bueno, cuál es como la parte del repositorio, para que más o menos vean, como una visión general, un recorrido, para que vean como cuáles son las partes principales. Yo espero, y bueno, si hay alguna duda, si tienen alguna duda sobre cómo contribuir en GitHub o en un Git, pues igual me pueden mencionar. Voy a deducir en este momento que ustedes ya tal vez han utilizado Git o GitHub, este, y bueno, relativamente. Pero si hay alguna pregunta de cómo hacerlo, pueden preguntarme sin problemas. Entonces, lo principal es ir al repositorio, que se encuentra en github.com, diagonal Adafruit, diagonal CircuitPython. Bueno, ahí es donde ustedes van a encontrar el repositorio. Si se dan cuenta, pues bueno, desde aquí ya dice que es un fork, o sea, deriva de MicroPython, y se construye CircuitPython. Vamos a ver una serie de carpetas sobre la parte de CircuitPython. Los principales lugares donde nosotros vamos a trabajar es ports. Los ports son, básicamente vienen como de portar algo, portar, o sea, portamos este código a una tarjeta, o sea, como poder utilizar ese MicroPython en una cierta tarjeta o mi controlador. De ahí en más, bueno, viene la parte de bibliotecas, pero que se utilizan para compilar CircuitPython, no bibliotecas de CircuitPython. Todas las bibliotecas de CircuitPython se almacenan en otros repositorios. Entonces, estas bibliotecas son específicamente, o bueno, son específicas para los mi controladores que se utilizan. Esto, bueno, es para usuarios más avanzados, que bueno, ya quieran contribuir con un cierto, específicamente detalle, ¿no? De ahí en más, bueno, viene la parte de cómo, con los códigos de conducta, cómo contribuir, las licencias, que bueno, igual si ustedes quieren ver las licencias, para saber si desean realmente contribuir o no. Si se dan cuenta, bueno, aquí usa GitHub Action para compilación. La licencia es una licencia de MIT. Está el chat, que básicamente los va a mandar a Discord. Las traducciones, la traducción que lleva, el porcentaje de traducción. Tenemos el Readme, donde van a haber una serie de cosas para introducirlo, desde cómo pueden los editores, el Mute, que viene de MicroPython, la parte de Adafruit Blinka para la parte de mis computadoras, la documentación, los sistemas de aprendizaje, y toda esta parte, ¿no? Que de hecho es muy similar a lo que hemos visto con la parte de documentación. Entonces, una vez que ustedes entran a este repositorio, pues bueno, lo primero es clonarlo. Voy a dejar un poco de compartir mi pantalla, para poderles compartir ahora sí ya toda mi computadora. Aquí está mi computador. Para, bueno, yo utilizo, bueno, en mi parte personal, yo utilizo Git Tracking como un cliente de Git. Este, yo es la manera en que clonó los repositorios. Y es ya muy, por lo básico, aquí en su gusto, es como un IDE. En lo personal me gusta bastante por la interfaz gráfica, cómo lo maneja, y pues se vincula a muchas cuentas de otros servicios de Git, ¿no? Entonces, vamos a ver aquí. De hecho, bueno, aquí ya Git Tracking ya importó los módulos. Estos son todos los módulos que se requieren. En esta parte, bueno, Electronic Ads, como nosotros como Electronic Ads tenemos un fork de este repositorio y tenemos el de Adafruit. En esta parte, bueno, aquí se ve el de Adafruit con todas las contribuciones que van adelante de las de nosotros. Y, bueno, aquí tenemos cada uno de los commits. Y en esta parte, bueno, vamos a ir, por ejemplo, a la parte de... Voy a abrir acá mi código. Vamos, que acá no lo había puesto antes de entrar. Voy a ver, vamos aquí para abrir el repositorio. Entonces voy a abrir el repositorio en mi editor de código. Y de este lado me van a aparecer, pues bueno, todas las carpetas que ya hemos visto, ¿no? Sí, igual hay algún problema con cómo se ve. Si no, lo que puedo hacer es directamente en GitHub, ¿no? Tal vez en GitHub se va a ver un poquito más grande. Voy a ver aquí a Ports. Y en Ports voy a encontrar todas las versiones que soporta CircuitPython. AdMail es para los SanDES 21, SanDES 51, el CDX 56, para SP 32, para los MIM, para los NRF, STM, UNIX, pues bueno, son para la versión Blinka, que son los controladores. Cada uno de estos Ports tiene una serie de tarjetas. Por ejemplo, yo voy a ir aquí a AdMail. Y aquí me va a mostrar, igual, todos los archivos que se requieren para este Port. Pero lo único que me interesa en este punto, les digo, no voy a decirme tan a profundidad, es la parte de tarjetas o Boards. Los Boards, bueno, son todas las tarjetas que actualmente ya están portadas. Por aquí les digo, está la Arduino Nano 33, la CMKR, que básicamente son todas las que vimos anteriormente en CircuitPython.rg. Nada más que aquí, pues vamos a ver qué compone cada una de estas tarjetas. Vamos a ver, por ejemplo, cómo se estructura una tarjeta. Bueno, les digo, para estos ejemplos voy a utilizar Miamiao. Básicamente se compone de cuatro archivos. Los primeros archivos es board.c, que este es un archivo donde tú puedes configurar cómo inicializa la tarjeta. En este caso, bueno, yo no tengo más que nada más las funciones, básicamente, que son ahorita nada más funciones dummy, porque mi tarjeta no requiere ninguna inicialización especial. Entonces es básicamente que inicie, si hay una parte de modo de seguro, y si la tarjeta se reinicia, ¿qué debe de hacer? Después, la parte un poquito más interesante, la parte de la configuración de la tarjeta, que esto es el nombre de la tarjeta, que mi controlador está utilizando. Normalmente las tarjetas, por ejemplo, de Arduino, incluyen un LED, que es el LED del Blink, que bueno, este LED, pues es el que viene por default en la tarjeta. Pues bueno, aquí lo defines, dependiendo el puerto que tiene. ¿Cuáles son los puertos disponibles? Si tiene un cristal o no. Tal vez esto es un poquito más técnico en esta parte. Ahorita vamos a ir a la parte de las traducciones. ¿Cuáles son los periféricos con los que cuenta? ¿Y cuáles son los pines que, bueno, no se pueden utilizar? Por ejemplo, en esta parte. Lo que yo normalmente hago cuando entro a este tipo de proyectos, es que veo una tarjeta, cómo está declarada. Me voy viendo así como de, bueno, mi tarjeta, por ejemplo, utiliza un Sound de 51. Ah, bueno, esta que se llama Halloween, utiliza una Sound de 51. Voy a ver cómo está definida. Y con base en eso voy a definir mi tarjeta. Ah, pues bueno, no estoy usando un Sound de 51, estoy usando un módulo Bluetooth. Ah, pues bueno, me voy a una tarjeta Bluetooth, veo cómo la definieron y copio esa parte y ya lo adapto para mi tarjeta. Después, bueno, tenemos el Confimboard.mk, que igual aquí es para, principalmente para la configuración del USB, para que cuando tú conectes ese dispositivo, aparezca con el nombre de la marca, el nombre del dispositivo, con certificador. Volvemos a definir la parte del controlador que utiliza. Y aquí definimos la parte de si tiene una memoria externa, si tiene un reloj de tiempo real, por ejemplo. También se definen aquí. Y por último, y bueno, relativamente lo más importante es definir los pines digitales y analógicos. Que de CircuitPython lo hace de esta manera. Básicamente tú defines el nombre del pin y a qué pin físicamente en el hardware corresponde. Que bueno, en el hardware se dividen por puertos. Puerto A, B, C, D. Y tú lo puedes cambiar por un, o sea, el puerto A02 es A0. Que bueno, si han utilizado Arduino, por ejemplo, pues son los analógicos. Por ejemplo, aquí para comunicación serial, RX es el PA11. Y también para comunicaciones, por ejemplo, con otros dispositivos como el I2C o SPI, también tienes aquí los nombres y los redefines. Básicamente, es a grandes rasgos cómo se define una tarjeta. Y bueno, si ustedes quisieran contribuir por medio de una tarjeta. Sí, ahorita vamos a compilar una versión. Si vamos a la parte de los issues, vamos a ver que bueno, hay una parte de preguntas. Entonces también podemos contribuir de esa manera, resolviendo algunas preguntas, dudas. Obviamente, si bueno, vas iniciando en la parte del proyecto, es bueno, hay que tomar un poquito más de tiempo para este tipo de cosas. Pero bueno, si dan cuenta, pues incluso tienen como etiquetas para ciertos issues. Por ejemplo, ahí están participando en el HackTuber Fest. Si alguien también de aquí está contribuyendo en esa parte, pues bueno, este repositorio participa. Para qué tarjetas está trabajando. Y bueno, vamos por ejemplo a los pull requests. Y si no me recuerdo, por aquí hay uno de traducción. Si no, vamos a ver uno por acá. Por ejemplo, vamos a ver uno en Spanish. Seguramente por aquí debe de haber. Aquí hay unas contribuciones que seguramente por aquí va a aparecer alguna donde yo he contribuido. Por ejemplo, aquí está C47D, que de hecho se llama Carloser. De hecho ahí contribuy yo. Ahí está. Esto es del 2019, ¿no? Este es un archivo. Vamos a ir al archivo que se modifica. Para que lo cargue. Se encuentra en locales.po. Vamos a ir aquí. Código. Y aquí está, debe estar local. Local, aquí está. Y aquí están todas las traducciones. Esta es la segunda carpeta que bueno, yo les pediría que tuviera mucha importancia. La primera es port, la segunda es local. Que aquí son todas las traducciones. Si se dan cuenta, existe un archivo específicamente para cada idioma de los que se soportan actualmente. El que bueno, creo que todos, seguramente el que más nos interesa ahorita es español. Pero bueno, ya igual si alguien sabe japonés o sabe alemán o ese tipo de cosas, pues bueno, también puede contribuir. Y bueno, por ejemplo, aquí está el español. Y bueno, aquí está el formato en el que ustedes pueden tener, ¿no? Por ejemplo, primero te da, ¿cómo se está en inglés? Y luego te dice, bueno, ¿cuál sería la parte en español, no? Por ejemplo, este ya está traducido. La verdad es que bueno, constantemente se agregan luego nuevas funciones, nuevos errores, ese tipo de cosas. Entonces, en ese tipo de código es donde se requiere también hacer traducciones. Entonces, bueno, por aquí no sé si hay algunos, tal vez más abajo. La verdad es que este archivo es bastante grande. Por ejemplo, vamos a ver si por acá hay algunos que no hayan sido traducidos todavía. Luego también algunos están traducidos, pero están traducidos mal. Luego es como de, literalmente usaron el nuevo traductor y es como de, no, esto no suena como muy, como en español. O sea, como que no tiene ese saborcito. Miren, por ejemplo, aquí está un error. Este es un error de tipo. Este debería decir, error de desinicialización de UART. Si se dan cuenta es UART con T y aquí lo pusieron con L. Entonces, ahí hay un tipo, ¿no? Dice que normalmente que es un error de ahí de teclado, de teclazo que se le fue mal. Bueno, aquí también, por ejemplo, todas estas traducciones, pues, deberían estar relativamente mal porque están con L. O sea, igual si alguien quiere contribuir, ahí están sus primeros tres errores que pueden y ya, pues. Es algo pequeño, pero la verdad es que, pues, está mal. O sea, no debería ser, se entiende otra cosa, ¿no? Eh, son como, yo la verdad, yo he solucionado varios de esos, pero se agradecen porque luego los ves, bueno, luego si eres como yo que los que tienen tic de, eso está mal escrito ahí. Entonces, es como de, si agradeces, después dices, ay, alguien ya se solucionó y no dice UART. Vamos a ver si más adelante hay unos de las más recientes funciones que no hayan sido traducidas. La verdad es que hace rato que no entro aquí. Entonces, sí, es como, en este momento estoy viendo qué es lo que más. Vamos a ver si por acá, tal vez. Yo creo que de las últimas debe ser, ah, miren, aquí están, creo. Aquí están algunas, creo. Estas, por ejemplo, no están definidas todavía, creo. Están como, todavía como borrador. Pero creo que sí ya no están traducidas. Capaz. Aquí están algunas, con crísticas, frecuencia. Ah, hasta eso creo que, status param, desconocido. Ajá. Bueno, creo que ahorita no, bueno, ahorita no veo, o sea, si están al final, tal vez hay algunas intermedias que me brinqué. Pero sería cuestión de meterse un poco e ir viendo, ¿no? O sea, como cuáles son. Les digo, ya vimos una que hay un tipo ahí, ¿no? Pero luego, hay algunas que no son completamente entendibles, ¿no? Por ejemplo, aquí, scan ha fallado. Pero ahí todavía es muy Span English. Tal vez pudieran ustedes proponer, es, el escaneo ha fallado, ¿no? Que, bueno, en un determinado momento, luego hay limitantes en cuanto al texto que puedes imprimir dentro de la terminal. Entonces, a veces también tratamos de ahorrar relativamente espacio. Son a veces de las discusiones que tenemos en las traducciones de, pues sí, la verdad es que tendría que decir todo esto. Pero luego en español se requieren un montón de palabras y en inglés puedes decirlo en dos, tres palabras, ¿no? Entonces, ahí sería cuestión de ver. Yo ahí propondría que sí el escaneo ha fallado. Y creo que no es demasiado texto porque Scan es como, Scan ha fallado. Pero, pues, ¿qué es Scan, no? Hay algunas cosas que tratamos de mantener relativamente en inglés. Por ejemplo, palabras como root, palabras como UART, palabras como IRQ, que son a veces difíciles de traducir. O sea, siempre existe esto, obviamente. Hay ciertas cosas que dices, esto cómo se traduciría, ¿no? O sea, mismo que root así como de, no puedes saber, o sea, lo más, relativamente es como administrador, ¿no? Pero ya obviamente son palabras más grandes. Entonces, son como las cosas que podrían considerar y que podrían revisar. Por ejemplo, aquí, services, incluye un objeto que no servicio. Aquí, por ejemplo, si services es como la parte de donde puedes ir, y si lo traduce como servicio. El índice del tile, fuera de límite. Esto también sería cuestión de analizar qué es tile. La verdad es que nunca he usado esa función. Y, bueno, aquí como estas ciertas traducciones, ¿no? Muchos argumentos, parámetros. Entonces, es una de las maneras que ustedes pueden contribuir. Ahí les pasé uno, por si quieren, igual ayudar. Y esa es la traducción. Si se dan cuenta, es un archivo muy sencillo. Y ya, bueno, si conocen algún otro idioma, pues igual también pueden contribuir. Si tal vez no está, pues la verdad es que va a ser una contribución bastante grande. O sea, si hay algunos, no sé, aquí, no sé, de hecho, por ejemplo, si está portugués. Creo que este es portugués, creo. Sí, ¿no? Creo que es portugués. Este es portugués. Pero igual, si ustedes conocen algún idioma que no esté. Ah, sí, es portugués. Ah, no. Pues portugués y luego portugués brasileño. En un determinado momento, por ejemplo, aquí portugués y aquí es portugués brasileño. En un determinado momento, pudiéramos nosotros decir, sabes que el español de Dios no es el español mexicano, ¿no? Pues podemos, o podemos ser español latino, ¿no? Que bueno, pudiéramos en un determinado momento incluso los que estamos aquí poder decir, ah, podemos, nosotros queremos ser, consideramos que hay como cosas que no estamos nosotros los latinos. Y vamos a abrir una que sea español latino, ¿no? Y pudiéramos ponerse a propuesto. Bueno, esta es la parte en cuanto a traducciones. Y bueno, voy a hacer un ejemplo de cómo poder compilar CircuitPython. Ahora, entonces voy a hacer por acá. Esta es mi terminal. Ahorita yo estoy aquí en CircuitPython. Voy a limpiar la terminal. Espero que se vea. Si no se ve, pues bueno, ahí me puedes avisar Luis, si no, si tiene algún problema. Creo que llegó una pregunta. No sé si sea tal vez una que no se vea. Pero bueno, si no se ve, me avisa y veo cómo se va a terminar, cómo se va a ver. Básicamente yo tengo clonado mi repositorio. Voy a compilar una tarjeta que ya existe en el repositorio. Y básicamente lo que tengo aquí, como les comentaba, es el repositorio, ¿no? Lo primero que voy a hacer, por ejemplo, voy a restar la presentación para que vean los pasos que, bueno, la guía que yo sigo luego cuando no me acuerdo específicamente. Voy a ir al sistema de aprendizaje. Y aquí me va a decir paso a paso, ¿no? Yo ya completé estos pasos de cierta manera con GitKraken. Y yo debo de generar un make en esta parte. Si, bueno, ustedes obviamente tienen que tener instalado un make, tienen que tener instalado sus dependencias para poder compilar. Una vez hecho eso, entonces yo ejecuté esta parte, ¿no? Si en este punto les marca un error, básicamente son dependencias que les faltan. Y básicamente les va a decir qué dependencias faltan. Les va a decir, te falta Python 3, te falta make, te falta un cierta dependencia, te la va a decir. Y ya nomás es cuestión de instalarla, ¿no? O sea, no es como un gran complejo. Yo ahorita, por ejemplo, voy a compilar la de Meow Meow. Y lo que voy a hacer es irme a la carpeta que se llama CDPorts. Que damos que eran la, son los ports que existen actualmente. Aquí está el Admin Studio, el SP32, el STM. Yo voy a mover a la parte de Admin. Y aquí están mis tarjetas, básicamente, ¿no? Entonces, ahí aparece BORDS. En este punto es donde yo puedo empezar a compilar. Si se dan cuenta, el comando es make. Y luego le tengo que decir la tarjeta por medio de BORDS. Le digo, es igual. Y en este caso, si no mal recuerdo, Meow Meow está definido de esta manera. ¿Cómo sabes el nombre? Bueno, lo que yo voy a hacer es, entro a PORT. Y aquí me aparecen todas las tarjetas. El nombre con el que aparece la carpeta, la carpeta donde contiene los archivos, es el nombre con el que yo voy a mandar llamar mi tarjeta. En este caso aquí, Meow Meow está todo junto. Si yo quisiera mandar, por ejemplo, llamar la Matrix Portal-M4, así tendría que mandarla llamar. Entonces, el nombre de la carpeta. Básicamente, en otro momento, tú podrías tener un nombre de carpeta distinto y la tarjeta por dentro, los archivos, los identificadores que habíamos llenado, distintos. O sea, sin problemas. Pero el nombre de la carpeta para mandarla a compilar tiene que aparecer. Entonces, el comando es make. BORDS. Igual a, bueno, aquí tengo que, perdón, regresarme a la carpeta anterior para poder hacer la compilación. Ahí no sé por qué sé. Para limpiar la terminal otra vez, para que la puedan ver. Disculpen, mi máquina está, no sé por qué, por qué se va a hacer entonces. Ah, entonces ahora sí. Make. BORDS. Igual. Meow. Meow, meow. De todo punto. Ok. Entonces le voy a dar make. Y va a empezar a hacer. Ahí me dice que puedo yo utilizar una versión más avanzada, bueno, con más argumentos, con más depuración de overboss de cuando compile. Yo ahorita en este caso estoy utilizando el make normal. Muchas veces, cuando estás compilando tus tarjetas, luego no compila, no, no, marca un error. Y lo recomendado es utilizar make V igual a 2 y luego board y luego igual la tarjeta. Y con eso te va a dar a detalle qué estás haciendo específicamente a la hora de compilar. Esto es muy, muy útil a la hora de que, bueno, tu tarjeta luego, no sé, definiste mal un PIN o definiste mal cierto nombre. Y ahí te va a decir, oye, te falta esto o lo compilaste, está mal escrito o ese tipo de cosas, ¿no? Y de esa manera, pues bueno, puedes saber específicamente cuál es el error. Ahorita no sé por qué se está tardando bastante. Pero bueno, mientras compila, para tomar un poquito de ventaja, lo que voy a hacer es que voy a mostrar mi pantalla, mi cámara. A ver si, no sé si pueden ver mi pantalla y mi cámara al mismo tiempo. Eso es lo que no tendría que ver. Bueno, aquí ya, yo únicamente ya estoy abriendo en pantalla. Yo aquí tengo el Meow Meow, que es la tarjeta. En este caso, esto tiene unos ojitos ahí, disparitos. Y bueno, la conecté ya a mi computadora, ¿no? Si ven mi pantalla, se van a poder dar cuenta que a mí aparece un dispositivo que se llama CircuitPython. Y CircuitPython es una memoria USB. De hecho, ahí ya aparece un archivo, pues con lo que estuve haciendo pruebas. Pero imaginemos que, bueno, no tiene CircuitPython, ¿no? Entonces yo lo voy aquí a reiniciar. Obviamente desapareció porque lo reinicié. Y nada más aquí, que me lo reinicié para que aparezca otra vez. Ahí, ahí está. Entonces, lo que voy a hacer, por ejemplo, aquí es que me parece como un OCB. Y voy a utilizar el archivo que descargué. El archivo que descargué de Adafruit, que está acá en mis descargas. Y simplemente lo que voy a hacer es arrastrar y soltar ese archivo a mi memoria. Aquí, lo arrastro, lo suelto. Se va a reiniciar. Bueno, voy a decir que está pasando. Ah, bueno, es que está como CircuitPython. Tiene que aparecer como el otro modo. Ah, ahí creo. Ahí está. Entonces, no estoy creando. Ahí está. Aparece ahí como, este es el modo bot. Cuando aparece como meow, meow. Ahí. Lo tuve que poner en modo bot, que es lo que comentaba. Y ahora sí, tomo mi archivo. Y lo arrastro. Lo suelto. Se va a reprogramar. Se reinicia. Y ya tengo CircuitPython aquí. CircuitPython ahí está ya corriendo. Y con eso ya tengo CircuitPython en mi controlador. Una vez hecho eso, entonces yo voy a abrir mi editor de Moo Editor. Aquí ya lo tengo abierto. Y bueno, aquí se dan cuenta, tengo un nuevo archivo. Cargar, guardar, serial, trazar, acercar, tema negro, por ejemplo aquí. Y aquí tienen las funciones de Python. Si se dan cuenta, para quien ya ha utilizado Python, está el import, import digital.io, import time. Y básicamente es la estructura de un lenguaje de Python. Lo que voy a hacer aquí es un simple bling, básicamente. Nada más para que, bueno, no digan que haga trampa. Voy a borrar este de aquí. Voy a borrarlo. Nada más que, bueno. Voy a cerrarlo, para que no esté utilizándolo. Voy a borrar aquí. Así que, bueno. Ahí está. Y esta carpeta es donde se guardan las bibliotecas de CircuitPython que van a utilizar. En este caso yo no estoy utilizando ninguna biblioteca. Entonces le voy a decir crear un nuevo archivo. Voy a ver aquí esta parte. Y básicamente les voy a dar una pequeña lección de un bling con CircuitPython. Mientras acá se está compilando. Que les digo, la verdad es que está bastante lento. No sé por qué. Tal vez por la transmisión. Están consumiendo muchos recursos. Bueno, lo primero es que importo la parte de la tarjeta, board. Básicamente esto es lo que jala, lo que definimos. Los pines, los periféricos. Si tiene Bluetooth, si tiene Wi-Fi, toda esa parte. Básicamente va a tomar el archivo que viene ya en mi controlador. Todo eso ya está. Voy a decir, ok. Ojalá todo eso. Luego, Digitalio es para controlar los pines digitales. Time. Pues bueno, creo que todos lo han usado alguna vez en Python, tal vez. Espero que sí. Es para tiempo, para poner tiempos de espera, pausas y pues algunas otras funciones de tiempo. Aquí en mi controlador básicamente son para pausas. Después definimos el pin 13, que es donde yo tengo. De hecho esto viene de la board, board punto. El 13, que es el pin donde yo tengo mi LED de la tarjeta. Que bueno, si nos vamos acá. Está aquí. Aquí está el 13, ¿no? Esto es el 13. Que bueno, si yo no he utilizado, le digo, creo que lo más fácil y lo que más relaciona en todo si yo no he utilizado mi controlador es, si yo no he utilizado Arduino Uno, el pin 13 es donde está el LED. Entonces por eso nosotros lo dejamos ahí. Y por eso, bueno, ahí jala el board. Lo defino, lo pongo en la parte que yo voy a definir como LED. Lo defino como una salida. Es una salida digital. Y después esa salida digital, bueno, esa salida digital o entrada, tiene una dirección. Perdón, esta es una entrada-salida. Aquí lo defines como una entrada-salida digital. Y después le tienes que dar una dirección, si es una salida o si es una entrada. Ahora, ¿cómo lo haces con esto? Pues bueno, con digital-direction.output. Y bueno, se lo asignas a LED.direction. Con eso ya le estás diciendo que va a ser una salida o entrada digital. En este caso la estás definiendo como salida. Y bueno, entonces después de eso vamos a generar un ciclo infinito. Que los micontroladores siempre lo utilizamos. Un ciclo que siempre está repitiendo. Básicamente, ¿por qué? Porque bueno, los micontroladores utilizamos para hacer tareas repetitivas que nosotros no queremos hacer. Entonces una tarea repetitiva básicamente es un ciclo sin fin, ¿no? Y básicamente es muy sencillo. LED, el valor, el valor del LED lo ponemos en true. Después esperamos 500 milisegundos. Después lo ponemos en falso. Eso quiere decir que va a apagar el LED. Esperamos otros 500 milisegundos. Y esto se cicla una y otra vez. Lo único que yo voy a tener que hacer. Ahorita yo estoy utilizando este editor. Pero básicamente yo pudiera hacer Visual Code, un blog de notas, copiar y pegar esto. Y guardarlo como un main.py. Y va a correr lo mismo. Entonces yo le por ejemplo doy main.py. Y lo voy a guardar obviamente en la memoria CircuitPython. Que es la que me aparece aquí. Que es mi dispositivo. Eso sí tener en cuenta. Aquí ya me estoy. Lo tienen que guardar dentro de la memoria USB, que es la de CircuitPython. Y ahí lo guardo el archivo .py. Les digo, pueden usar cualquier editor de texto. Le doy guardar. Una vez guardado. Si se ve ahí mi cámara. Espero que se alcance a ver el LED. Porque bueno, hay bastante luz. Está parpadeando ahí. Y ya está parpadeando. Si yo quiero modificarlo. No tengo que volver a compilar todo. Nomás le pongo aquí por ejemplo un 1. Le doy guardar. Y se cambia el tiempo en que está parpadeando el LED. Y así sucesivamente. De hecho por ejemplo, yo puedo cerrar este código, este editor. Lo voy a cerrar. Y por ejemplo, lo voy a abrir con mi editor de código de acá. No, déjenme que se actualiza esta parte de aquí. Lo voy a editar con el Visual Code. Nada más lo voy a arrastrar y soltar por acá. Es mi mismo código. Igual lo voy a regresar al tiempo pasado. El 0.5. 0.5. Le doy guardar en Visual Code. Y se cambia otra vez nuevamente el tiempo. ¿Por qué? Porque es un lenguaje interpretado. Básicamente siempre se está ejecutando. Tiene sus ventajas y desventajas. Claro esto, que te va a consumir más memoria. Pero con cualquier editor puedes empezar a editar. Bueno, en la parte de compilación, pues bueno, está aquí esta parte. La verdad es que sí, no sé por qué está tardando tanto. Disculpen ahí. Pero si igual tienen alguna duda, alguna pregunta, creo que igual podemos empezar a responder. Por acá, no sé si Luis está por ahí, anda. Tal vez ya lo dejé dormido. Hola, 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 hola. O ya me quedé sin internet. No, se tiene internet. Bueno, no sé dónde está Luis, pero creo que yo puedo tener acceso a las preguntas. Bueno, espectador, me dice, hola. Buena tarde, una pregunta. ¿Qué se necesita saber para hacer un chile? Ah, sí, ya estoy que estaba. ¿Cómo se llama? Ah, entonces creo que está más arriba entonces, ¿no? Ah, tendría, con respecto a las bibliotecas de C, C, P, buenas tardes. Disculpa, porque no sé. Ok, ah, bueno, creo que no. Ah, abrí, ah, que están abiertas. Ah, bueno, por acá preguntaba que es polaco. Ah, ok, no, no era portugués. Creo que una buena técnica para introducción es crear los términos técnicos donde se acuerde qué términos no se traducen. ¿Esa puede ser una buena contribución, Isaac? Creo que suena interesante. Y pues bueno, creo que puede ser una contribución incluso esa parte de los términos técnicos. ¿Existe algún cuidado especial cuando uno utiliza los loops infinitos? Ah, sí, hay un cierto cuidado que hay que tener tal vez, pero más en cuanto a las pausas. Cuando tú haces una pausa, por ejemplo, en esta parte de lo que les comentaba de la sleep, acá, los sleep, las pausas, los, bueno, en Arduino, los delay, toda esta parte básicamente son tiempos muertos de mi controlador. ¿Qué es esto? Que mi controlador no está haciendo otra cosa. No está corriendo alguna otra tarea o algo por el estilo. Entonces, más hay que tener cuidado con este tipo de cosas, sobre todo en aplicaciones que requieres que sean rápidas o que tengan un cierto tiempo específico. Hay que tener en cuenta eso, porque mi controlador no hace nada de eso. Para este tipo de, si tú quieres utilizar, o que no tengas esos tiempos muertos, lo que se hace es que, una, hay pequeños sistemas de tiempo real, se podría decir, que lo que hacen es que en vez de estar haciendo pausas, comparan tiempos de ejecución. Y bueno, en CircuitPython también pudieras hacerlo, que básicamente es que tú tienes un tiempo interno en mi controlador, que está corriendo, y vas comparando ese tiempo y cada vez que sobrepasa una tarea ese tiempo, la ejecutas, ¿no? Entonces, es más o menos los cuidados que tendrías que tener, pero en cuanto a un loop infinito ahí, siempre va a haber un loop infinito. De hecho, en Arduino también existe el void loop, que ese siempre se ejecuta. Y es, en todo mi controlador lo vas a utilizar, y en cualquier lenguaje. ¿Cómo trabajar con interrupciones como las de Arduino? CircuitPython no soporta actualmente todavía interrupciones, se está trabajando en eso. Creo que algunos de mis controladores sí lo soportan, pero tal cual, que yo sepa, todavía hay algunos errores en esa parte, que fue hasta donde yo me quedé. Entonces, sería cuestión de ver, si hay algún issue, algún pull request, en cuanto a ese tipo. Y pues sí depende mucho de mi controlador. ¿Puede compilarse en Windows? Teóricamente sí en el mundo. La verdad es que yo nunca lo he hecho, porque es un poquito más complejo, porque tendrías que instalar las herramientas de Linux, que según yo son la parte de SIDWIN, que es una herramienta donde puedes instalar MAKE, donde puedes instalar una serie de herramientas que se utilizan o que dependen de un sistema Unix, que es como Mac o como es Linux. La verdad es que yo no he encontrado ningún manual para Windows, pero teóricamente sí. La verdad es que creo que ha faltado ese manual, pero por lo relativamente cosas que tienes que hacer o instalar. O sea, tienes que instalar como muchas cosas para poder compilarlo. Entonces, la verdad lo que hacen las personas es, pues mejor instalar un sistema Linux, y creo que queda mucho más rápido, y ya tienes todo, ¿no? Yo creo que por eso no se ha hecho. Si deseamos realizar los primeros pasos con la tarjeta MiaoMiao, ¿dónde se recomienda comenzar de manera autodidacta? Ok, si están utilizando o quieren utilizar MiaoMiao, nosotros tenemos un repositorio, bueno, tenemos el repositorio de MiaoMiao. Poner acá. Por acá está MiaoMiao. Y una manera es, entrando al repositorio, y van a ver aquí la wiki. Aquí lo voy a utilizar esto. Y en esta wiki van a encontrar cómo iniciar con MiaoMiao, la tabla de pines, programándolo con MakeCode, que es todo el lenguaje de programación, con Arduino IDE, y con CircuitPython. También tenemos dentro de la tienda, hay un manual gratuito, completamente gratuito, que vamos a lanzar, que se llama Manual de MiaoMiao, y está específicamente creado para papás y profesores. Si quieren, aquí está, que se llama El Gran Viaje Espacial de Sam, que es nuestra mascota, y este está gratuito, que es Manual de Prácticas con MiaoMiao. Y ahí vienen, si no me recuerdo, son 20 prácticas, que ustedes pueden realizar con MiaoMiao, y de hecho creo que también una viene con CircuitPython, que pueden utilizar. Y es gratuito, nomás tienen que descargarlo. Y ahí pueden iniciar, ver qué pueden hacer con MiaoMiao, qué no pueden hacer, ustedes ya lo hicieron. ¿Qué conocimientos previos necesitarían para la utilización de CircuitPython? Básicamente, dependiendo de lo que vayas a contribuir. Si vas a contribuir con traducciones, o con mejoras de documentación, lo único que necesitas es saber utilizar Git o GitHub para poder descargar el repositorio y poderlo hacer contribuciones. Si vas a utilizar, o vas a programar, o vas a mejorar algo ya a nivel de firmware, pues bueno, conocimientos en Python, conocimientos para poder compilar, utilizar MAKE, y conocimientos en el microcontrolador que deseas que se haga la característica. ¿Se pudieran compartir los links? Nada más sería cuestión de cuáles links, pero de todos modos, bueno, yo voy a compartir la presentación, lo voy a dejar la presentación a los chicos de Software Group, para que cuando publiquen el video, estén el link de la presentación, y la presentación, pues bueno, dejé todos los links. Soy principiante en la programación, ¿Puedo colaborar en aspectos de programación aunque solo sepa Python y los fundamentos? Si es así, Sí, puedes iniciar. La verdad es que la comunidad está bastante abierta. Yo te recomendaría que entraras al chat en Discord, que está acá en el... Que entres al chat en Discord, y que te empieces a involucrar. El chat está en inglés, eso sí nada más tener en cuenta, aquí en Discord, le das clic, te inicio al servidor, es como Slack Discord, nada más que fue creado más como para comunidades y ese tipo de cosas, y videojuegos. Y pues después voy a seguir preguntando, seguramente hay algunas cosas en las que puedes construir. Les digo, yo en lo personal inicié con traducciones, para mí fue lo más sencillo, porque la verdad es que yo no sabía, incluso todavía ahorita, la verdad yo no puedo decirles, ah, yo conozco la programación de Python, no. Yo lo que más he hecho son traducciones, y portar tarjetas, y no solamente de nuestras tarjetas, he portado algunas de Arduino, y también para CircuitPython. Entonces, pueden iniciar de distintas maneras, con lo que ustedes sientan más cómodo, y si sabes Python, pues mucho mejor, ¿no? Hay algunos scripts que pueden hacer, pueden generar guías también, les recuerdo que está la sección de las guías, y los códigos de ejemplo, que ustedes pueden traducir a español, o que pueden mejorar. He usado Git y GitHub, pero aún, aún no para contribuir. ¿Cómo es ese proceso para contribuir, y hacer el famoso pull request? Ok. Vamos a hacer esa parte, ¿cómo lo harían? Bueno, básicamente, y para igual, sería la última parte de este taller, es cómo creo un pull request. Bueno, antes que nada, tenerlos en cuenta, que bueno, para contribuir al repositorio, ustedes, debe ser, hay dos maneras básicamente. Una, que seas un contribuidor autorizado, del repositorio, y que tengas permiso, para subir código a ese repositorio. Que bueno, en este caso, no es así, pero hay otra manera, en la que, aunque tú no hay, tengas acceso al repositorio, no puedas editarlo, y no puedas contribuir directamente, existe la parte de crear pull request. Los pull request, que son, una solicitud, de, de, que tú puedas introducir código, a un repositorio, sin ser, un administrador, o alguien que mantenga ese repositorio. Básicamente, lo primero que debes de hacer, es crear un fork, de cada lado derecho, en el caso de GitHub, aquí, le vas a dar fork, y por ejemplo, aquí me va a aparecer, que yo ya tengo un fork, de CircuitPython, en el Mitomic Cast, dice, tú ya tienes uno, dice, pero, ¿quién puede hacerlo con otra cuenta? Estas son algunas de las cuentas, que yo manejo. Para este ejemplo, por ejemplo, yo voy a utilizar aquí, mi cuenta personal, para que lo puedan ver. Ustedes, bueno, utilizarían su cuenta personal. básicamente, ¿qué estás haciendo con un fork? Estás creando una derivación, de este repositorio, donde tú plenamente, dices, yo creo un repositorio, de este repositorio, una copia, se podría decir. No es clonar, es un fork, clonarlo, es que tú copies, y lo pongas en una computadora, o un servidor, este tipo. Tú estás creando, una variante, se podría decir, personal tuya. ¿Qué es lo que te permite este fork? Que bueno, esto lo voy a hacer, como ejemplo para ustedes. Es que tú tienes control, sobre ese repositorio, básicamente. Esta versión de CircuitPython, que es mi cuenta de usuarios, Zabas1080, diagonal CircuitPython, es un fork, aquí dice, de Adafroid, diagonal CircuitPython. Este repositorio, yo sí lo puedo editar, yo sí tengo permiso, miren, aquí me deja editarlo, puedo clonarlo, puedo modificarlo, puedo cambiarle el nombre, puedo si lo quieras. ¿Por qué? Porque es un fork, y no estoy alterando, el repositorio original. Eso es lo primero, que tienes que hacer. Primero crear un fork. Después de eso, lo que tendrías que hacer es, ahora sí que yo tengo esto, clono ese repositorio, a mi computadora, y hago, las modificaciones, o las contribuciones, que yo desea hacer. Imaginemos, yo quiero hacer una, la parte de traducción. Ok, pues bueno, entonces, si yo quiero agregar aquí, en el español, cierta, obviamente, ahorita lo estoy haciendo, desde una página web, ustedes lo pueden hacer, desde un editor de código, y le puedo decir, ok, voy a editarlo, y voy a agregar aquí, la fecha, no sé, un cierto nombre, y lo hago mi commit, ¿no? Y lo hago, 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 hago el commit, y lo subo, a mi repositorio, y va a aparecer aquí, ese commit, está, en mi repositorio, en mi form, en la derivación, que yo hice. El siguiente punto sería, yo solicitar, solicitarles, a los, a Adafruit Circuit Python, que ese código, que yo modifiqué, se inserte, en el repositorio oficial, ¿Cómo lo hago? Bueno, yo haría aquí, un pull request, el pull request, lo que va a hacer, es tomar mis cambios, los va a comparar, con el de, el repositorio oficial, y me va a decir, estos son los cambios, ahorita yo por ejemplo, no tengo ningún cambio, yo voy a hacer un cambio, muy sencillo, para nada más, hacer un muestra, por ejemplo, habíamos dicho, que en el local, había un tipo, este, ¿Cómo sabe español? Que era la parte del UART, ¿No? Entonces, voy a poner aquí, voy a buscarlo, básicamente, que es, estos tres, ¿No? Están en la línea, 1829, vamos a hacer, la contribución, ¿No? Entonces, voy a, voy a, verme ahí, medio, Braver, lo voy a hacer directamente aquí, no hagan esto en casa, no he recomendado, quedamos, que era la 1899, voy a buscar atrás, por acá, 1859, si no me recuerdo, 1859, como, por aquí, debería estar, ¿No? ¿Si era, ahí, o no? A ver, perdón, se me olvidó, voy a regresar mejor, a volverla a buscar, y esta ya recuerdo, bien, en la lista. 1829 1829 ok, entonces vamos a editar y vamos a editarlo bueno, mientras, ahora si por acá ahí tienen dudas no sé cómo viene el orden entonces vamos acá 1829 digo, de una vez para solucionar ese 1829 aquí está, entonces este, yo lo voy a editar aquí básicamente es una contribución muy sencilla pero, pues está mal entonces esos tres cambios yo los hice que son esa parte entonces yo voy a hacer un commit directamente, yo le voy a decir aquí que fix tipo tipo y pues nada más aquí me dice que yo puedo crear una rama como acabo de hacer un un force directamente la verdad es que no creo que haya esta bueno, no, si tengo que crear la rama porque la otra rama está protegida por eso no puedo hacerlo entonces bueno, voy a crear la rama le voy a poner aquí voy a cambiarlo nada más esto voy a poner que sea fix tipo Spanish entonces le voy a dar lo voy a hacer commit creo una rama para esto y bueno, en este caso ya me está diciendo que puedo abrir un pull request básicamente nada más que bueno, aquí no está bien porque lo está tratando de hacer a mi mismo repositorio ah, no, si lo está tratando de hacer ah, que era ahí espérame creo que aquí me dejó escribir sobre el de Adaway yo soy contribuidor ah, sí oh, lo siento ah sí me dejó crear esta parte perdón voy a tener que volver a hacer porque es que como soy contribuidor no me fijé disculpa, disculpa, disculpa voy a ir a mi repositorio vamos a hacerlo como ustedes lo realizarían acá no sé en qué momento se movió aquí está bueno, vamos a volver a hacerlo en cambio quedamos que era 1859 1859 aquí está ok entonces estamos a esta esto es mi repositorio lo que pasó es que yo soy contribuidor del repositorio pues por eso me dio me dio permiso de crear una rama pero no es como ustedes lo van a hacer entonces lo estoy haciendo desde mi repositorio aquí ya puse el lugar y ahora sí voy a poner commit fix tipo y aquí si se dan cuenta se me deja ponerlo en la branch perfecta entonces hago mi commit ahí está ya hice el commit esos son los cambios que yo realizaría y entonces ahora sí ¿cómo hago un pull request? bueno aquí voy a necesitar un nuevo pull request y ahora sí me dice ok desde el repositorio sabaz1080 circuit python que es mi repositorio hay una flecha aquí que dice tú vas a tratar de insertar código hacia el repositorio de Adafruit circuit python en la rama main las dos son ramas main si yo hubiera hecho mi cambio en otra rama bueno yo tendría que decirle que va la contribución a otra rama ok bueno desde otra rama lo primero que va a aparecer aquí es de este merge o esta unión de código es muy fácil no va a haber conflicto porque no enteraste nada básicamente bueno no enteraste algo que cause conflicto dice el commit dice lo que yo cambié obviamente y me dice ok ¿estás de acuerdo? ¿quieres crear el pull request? le digo que sí le digo entonces aquí obviamente puedo poner una descripción le puedo decir hi quien is coming y vamos a ponerle que estamos desde el congreso de de contribuidores ahora eso se vuelve vamos a ponerle 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 está la pantalla del que está grabando no me deja moverla ahí está delicioso digo bueno esto ya es no más para que nosotros les avisamos a ellos que vamos a estar dando su taller entonces pues no más para que ellos vean que estamos en el evento y que bueno están COSS COSS ok este este es el lo que les decía que el contribuidor más este activo digo que bueno esto de commit básicamente prepara un tipo y ya pues me pongo una imagen entonces le voy a hacer pull request luego crear pull request y ahí está la contribución ¿no? esto es para pero bueno aquí FX tipo le digo que es México y bueno va a empezar a hacer una serie de pruebas que tienen que primero ser autorizadas y alguien tiene que darle un review y con eso bueno básicamente cumplí mi promesa de que haríamos una contribución al repositorio el pull request aquí está el commit pueden ver el commit los checks que es los el código va a revisar el código va a hacer un test y los archivos que se modificaron ¿no? que básicamente fueron una más uno y son el tipo que detectamos y con eso contribuimos en este taller de una vez también ya entonces es así como seguir un pull request ya nada más obviamente te van a hacer aquí comentarios y tal vez te gusta más si te gusta bien y los revisores no sé si hay alguna otra pregunta no sé si por ahí este Luis anda ya activo hola hola ya ando por acá si quieres hacer algún comentario alcen la manita y les podemos abrir el micrófono y bueno si con esto acabamos voy a acabar la grabación acá porque pues para también ya estar más íntimamente con Andrés criticando listo bueno igual les dejo mis contactos están ahí en Twitter en Instagram Facebook está mi correo electrónico bueno ese es el de la tienda pero pueden ponerle ese arroba electronica punto com y este es mi correo electrónico si quieren contactarme si quieren hacer algo de hardware y nuestra página perfecto pues muchas gracias bueno creo que nos ponen a la sámara Miguel tuve el micrófono Miguel ay ay que wey me podrías te hice host a ti me podrías hacer pegar mi nombrecito y hacerme co-host o host de la sesión yo ajá porque te cambié como las premisas a ti ah ok entonces en donde en más en more participantes no en mi panelist panelist ajá panelistas en mi nombre que es costayer3 ah si 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 ajá si Robby y luego dice hacer anfitrión ¿no? hacer anfitrión justamente si si claro cambiar anfitrión listo listo gracias y Miguel listo ya puedes hablar Miguel también Gracias.